Ya empecé a grabar. Voy a meter el intro y yo voy a decir bienvenidos. ¿Tú vas a hacerle la introducción? No, no, nomás digo voy a decir bienvenidos para que tú empieces, ¿no? Pero nadie... Mira, tú y qué tal amigos, bienvenidos a Boteando y ya yo les sigo. Ok, ok. ¿Listos? Listos, muy bien. Metro intro. Bienvenidos a Boteando, ¿cómo están? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué lindo! Que los pone el día con las noticias más importantes en el industrio de los videojuegos. Los saluda Leo Rodríguez, me acompaña Héctor Cerecer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También Marco Cham. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y la MMM. Hola a todos. Buenas las tengamos todas. Espero haya funcionado todo, Char. Espero haya funcionado todo. Esperamos que sí, si no, va a ser pues prohibido. Soporte. Ya se darán cuenta. Se estará divertido. Hoy es un podcast artesanal porque... Especial. No tengo internet, se cayó el internet en toda mi zona. Y... Sí. Ni pedo. Aquí estamos con lo que hay, con lo que estoy... Jalando. No se nota, parecerá que estoy desde el mismo setup de siempre, pero no estoy desde el teléfono. Aunque no lo creas. Ay, ya sé. Se escucha. Se escucha. Se escucha. Se escucha. Se ve. De seguro se escucha la refrigeración. Espero que no se escuche la refrigeración. Que está en el cuerpo. No, no se escucha tan mal. O se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Pues no hicimos DLC porque llegamos tardísimo, ya que son las 8. Sí. Normalmente estamos a las 7 del Pacífico. Sí. Pero no pasa nada, man. Lo importante es que el show tiene que continuar. Aparte, luego estén sus datos. Entonces, ojo ahí, el sacrificio. O sea, aprecien este podcast. Sí, de repente desaparece. Luego está gastando datos por estar aquí. Si de repente desaparece, es por eso. Ya saben por qué. Es porque valió verga. Se le acabaron los datos. Oye, pero. Espero que no se acaben. Espero que todos nos escuchemos el mismo audio, ¿no? Entonces. Espero que la gente en casa esté escuchando bien. Bien, ya veremos qué pasa, ya veremos si esto sale en YouTube, ya veremos si se suben las plataformas. Porque pensamos en prender, pero no pensamos en qué vamos a hacer después, Cham. O sea, no tenemos ni idea de cómo va a funcionar la dinámica para subir este podcast. Pero, aquí está. Aquí andamos, al pie del cañón. La otra cosa es que normalmente me escucho yo el feedback de mi voz y por eso me siento raro en este momento, Cham. Porque estoy hablando a oscuras, estoy hablando a ciegas. Sí, no estás viendo nada. Me cubren, entonces yo no, se siente extraño no tener el control, todo el poder. Y aparte, no estás viendo el Twitch. No estoy viendo los comentarios exactamente. Normalmente me alimento de la energía. Entonces, en este momento pueden decirle todo al ego porque no está leyendo. Exacto. Ya veré la repetición y veré cómo. La repetición lo va a ver, chingadre. No. Ay, corte la verga. Voy a borrar el voto antes de que el video diga, antes de que lo veas. Es que yo creo que te hace sentir como biching, ¿no? Casi nada y a ciegas. Pues mira como en los viejos tiempos, Lego. Como en los viejos tiempos. Sí, lo importante es improvisar. Pero bueno, ahí está. Ya empezamos, ya pasamos aquí este pequeño tropiezo. Pero estamos en vivo, estamos grabando, así que no importa. El pedo es que mañana el cham no iba a poder. El cham le importa mucho estar en el show de hoy. Así es. Entonces será lo importante porque el día de hoy, cham, es el update caguamo. Caguamo, sí. Pero antes, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com diagonal updateando y acceder antes que nadie a nuestro otro show cuando lo grabamos a tiempo, justo como lo hacen en el nivel platino y oro el Carlos Sosa y el regreso triunfal de Omar Aceves, alias El Churris. Le mando un besar. El Churris. Y confío en su... También nos puedes ayudar suscribiéndote y compartir el show que llega a ustedes todos los martes en todas las plataformas de podcast y en youtube.com diagonal updateando y que además grabamos en vivo en twitch.tv diagonal updateando, justo como lo estamos haciendo hoy y nos está viendo en vivo, el Río Horrible, el Bronto Doble, el Rafa, el Cosmo. Sí, sí, Pamela, Pamela, el guapo, el guapo. El nene, el nene. El nene también quedó ahí. Mandemori, Mandemori. El G. Basper, G. Basper. El G. Basper, gracias a todos por estar aquí en esta versión. Los primeros tres que dijiste no estaban. Están en su corazón. Están en su corazón. Ah, no, sí estaban, sí estaban, me equivoqué. Se habían tardado en contestar, cham. A veces pasa, a veces pasa, pero bueno. Bueno, esta semana, cham, la Evo regresó en grande, cham y May jugaron algunas cosas por adelantado, que también por eso era muy importante que prendiéramos hoy, y va a ser, va a ser muy raro cuando lleguemos con los publishers y les digamos, mira, aquí está el show de esta semana. Con este güey. Gracias, gracias por darnos acceso a todos estos juegos, aquí está este show, mira, nos quedó bien vergas, no, no, así es, así es siempre, siempre sale así. Pero bueno. Sí. Y Pac-Man va a llegar a la pantalla grande, así que prepárense que estamos a punto de descargarles las noticias. ¡Yay! La noticia número uno es que regresa la Evo con éxito, y hoy está de Evo el extreme y el podcast, porque después de la pandemia y los problemas con los organizadores pregos, la primera Evo de PlayStation regresó a Las Vegas con el mismo éxito de siempre, con tremendos finales de Street Fighter V, Tekken 7 y Guilty Gear Strive, que fue la que cerró el evento, y a pesar de que Smash Bros. no estuvo y probablemente no regresará al evento, Warner se encargó de patrocinar un campeonato de multiversos para intentar tomar ese lugar. Creo que pusieron una bolsita de 100 mil dólares, tranquilamente, además, entre todos los anuncios de nuevos personajes, versiones de nueva generación y rollback en varios juegos, se confirmó un nuevo Fatal Fury, y al parecer se tiseó Tekken 8, que varios, hubo ahí un tiseo y nadie sabe si sí es el Tekken o si no es el Tekken, pero bueno. O por Dios. Y Cham y Héctor son los que se aventaron la Evo completita, se tragaron los Evos completitos, ¿me? Sí, o sea, amigos, todo el fin de semana están hablan y hablan en el chat, y yo, muteados. Yo también dije ya, o sea, solo me interesaba ver quién ganaba el Mortal Kombat, y después dije ya, adiós, pero no voy a dormir a las 6 de la tarde en domingo. Y ahí me avisan, ahí me avisan mañana. Muy cotorros, así que a partir de ahorita el Evo y yo nos vamos y se queda el lector y el chat. Así es, mi miestrim. Adiós. ¿Por qué te pareció la primera Evo de PlayStation, güey? Puta, güey, fue bien emocionante, güey, después de mucho tiempo, de hecho, desde dos años bien tristes de Evo Online, güey, que no hypearon para nada, güey. En esta sí, güey, todos los torneos estuvieron muy bien, güey, los top ochos, güey, súper emocionantes y reñidos, güey. Es un pinche mundo de diferencia, güey, del online al estar en persona, ¿no? A estar presencial, güey. Y también, pues, se miraba también todo el ambiente muy... Pues, prácticamente fue estadio ese cotorreo, ¿no? Ya saben. ¿En qué parte de Las Vegas fue? ¿En un hotel o algo así? ¿Cómo se llama? Siempre es en el MGM, pero no sé si esta vez fue en el MGM también. El Mandala Bay, fue en el Mandala Bay. Ah, ok. ¿Eso es un hotel? Ajá. Ok, continúe. Ahí hacen, en ese escenario hacen peleas de Vox gigantes normalmente. Ah, ya. Y ahora tocó esto. Tocó esto y la neta, pues, ahí está todo lo que sucedió, ¿no? Tío, en general, tío, todos los top eights estuvieron súper bien, güey. Incluso, por ejemplo, regresó un top eight el Daigo, güey. Después de como nueve años, güey. De no haber estado en un top ocho, güey. Entonces, pues, obviamente que había un chorro de hype por eso, güey. Independientemente de resultados y eso, pues, había, pues, personajes así de renombre, ¿no? Y hubo otro ahí, otro que tenía batallando un chorro de tiempo, el Ni, que no ganaba un torneo. Que no, siempre se le escapaba el primer lugar de Tekken, güey. Y ya, por fin se le hizo, güey. O sea, sí hubo muchos momentos así claves, ¿no? Memorables, güey. ¿Emocionales? Ajá, en general. Emocionales y todo, güey. Híjole, y uno, el de la Guilty. El norteamericano que sacó casi todos los japoneses. Y ahí se quedó al final, güey. Casi, güey, también lo mismo. Se fueron hasta lo último, güey. En la última pelea ya de... Que regresa de Losers. Y resetea y se quedan en el último punto. En el último round, güey. Y en eso perdió. Literal, le perdieron... Los dos estaban tirando combos ahí. Están dropeando combos, güey, por la presión, güey. Imagínate estar en esa pinche situación, güey. Estuvo muy, muy emocionante, güey. En general, todos los topochos, güey, estuvieron muy bien. Menos School Girls, güey. Esa madre fue un teatrito del Sonic Fox nomás, güey. Así es. Que se lo ganó de calle, me imagino. Sí, sí. Se fue al lichito a Winners. Y hasta se dejó ganar y todo nomás para hacer emoción. Para tener ese güey... Se fue a la máxima, pues, 2-2. El último round. Pero, pues, se ve que tenía dos veces el nivel de cualquiera que estaba ahí. De hecho, pues, el que regresó del Losers, pues, él lo eliminó 3-0. Y ya en la final, pues, nomás por hacer la emoción, ¿no? Hasta así. La gente gritaba reset y se dejó resetear y todo. Pero ese güey tenía totalmente... Damos para que hubiera más. Tenía totalmente bajo control todo eso, güey. En realidad fue puro teatrito, güey. Pero, pues, ese güey es una bestia, güey, para ese juego, güey. Sí, es buenísimo. En realidad es para varios juegos porque compitió también en Mortal Kombat. Creo que en Street Fighter también estaba. O sea, creo que es de los pocos que domina varios. Que domina varios, pero en este es el dios de ese juego, güey. Entonces, ¿sí se vale participar en más de uno? Sí. Mientras seas bueno para el juego, no pasa nada. Entonces, el Sonic Fox ahí andaba. Solo ganó ese. Yo pensé que iba a ganar el Mortal Kombat porque estaba... Ha dominado Mortal Kombat por años. Que también fue de las sorpresas. Pero yo creo que ahí le falló porque andaba haciendo disrespect al otro güey. Bueno, pero... Lo estaba haciendo mucho a la mamá en el combate en el que fue eliminado, es cierto. Pero probablemente si hubiera jugado... Ni siquiera eligió al Joker. A su mono. Ajá, al Joker. Era su mono. No sé, no sé qué. Estaba agarrando cura, básicamente, güey. Probablemente no le importó. Entonces, está bien, digo. Igual ese güey ya ni siquiera compite por el dinero. Porque las bolsas las tiene aseguradas por patrocinios y la chingada, ¿no? En realidad, no. Ganar no le... No le beneficia tanto ya. De hambre no se muere, güey. Exacto. Estoy seguro que cuando salga el siguiente Mortal Kombat, el siguiente Injustice, va a decir, Ah, ok, me voy a engranar y ahora sí voy a ganar tres campeonatos consecutivos fáciles, ¿no? Pero, a ver qué pedo. Estuvo chido, güey. Vi que la organización estuvo muy padre. De lo que había mencionado. Me sorprendió que... Digo, ahorita, ahorita, ahondas en eso, chan, pero yo lo que quería mencionar es que me sorprendió que Sony no... A pesar de que era de PlayStation y de que todo estaba brandeado con PlayStation y de que sí había comerciales, no estuvo tan... En tu cara. No estuvo tan... Guacha, somos de PlayStation. Ahora, simplemente fue respetar a la Evo su historia, etcétera. Y lo que sí, todos los comerciales eran de ellos. O sea, el de Crunchyroll, pues es de ellos. El del Tren Bala es de ellos. Las pantallas y los accesorios y todo lo que estaban promocionando también eran equipos Sony. Los accesorios de Astro son colaboradores de Sony. De hecho, todo lo de las pantallas y eso es una línea gaming de Sony prácticamente. Y usaron, pues es el mejor lugar para promocionar todo eso, ¿no? O sea, estaba ahí, pues, pero no estaba así como que te ponían la marca de PlayStation en la cara o la marca de Sony en la cara, ¿no? Me tenían, pues, obviamente, es de ellos y pueden meter la publicidad que se les hinche, ¿no? Pero... Sí, pero el evento no cambió en absoluto por PlayStation. Eso es lo que me hizo interesante. No se rebrandió como PlayStation, pues sigue siendo Evo, pues, ¿no? Es lo que está padre. Sí, eso estuvo muy bien. ¿Y qué te parecía a ti, Chan? Que tú la disfrutaste de viernes a domingo completita. También el Chan, ¿no? Digo, el Chin. El Chin, también el Chin, sí. Sí, también el Chin, ¿no? Un saludo al Chin. Sí, pues, yo estuve investigando también. Pues, nosotros no estábamos ahí, ¿no? Nosotros nomás vimos lo que estábamos en los torneos y todo. Y, pues, el tiempo que se daba entre torneos, la organización que se miraba por fuera a nosotros, pues, estuvo muy chila, ¿no? Se miraba todo bien. Y estuve investigando ahí en Twitter para ver qué pensaban los jugadores o la gente en sí de ellos, lo que vivieron, los que estuvieron ahí. Y, pues, la verdad, ahorita no hay quejas, ¿no? Al parecer también la seguridad estuvo muy bien. Sobre todo por lo del COVID y eso de que, pues, todos traían siempre los cubrebocas, los traían bien puestos. En algunas batallas a veces el jugador se lo quitaba porque está tomando agua y se lo olvidaba. Inmediatamente le decían ahí, póntelo. O sea, todo eso de seguridad estuvo chilo. Y organización también. Y, pues, se ve que hubo, pues, por supuesto, ¿no? Hubo apoyo y, pues, toda la gente está muy feliz con eso, ¿no? Ahora, andando en los torneos, pues, como dice Lector, ya nos faltaba esa emoción, ¿no? Y a veces ni siquiera está, es el juego que tú dominas o le sabes, pero estás viendo cómo van 2-2 y cómo los nerviosismos de los jugadores y cómo de repente sacan sus jugadas ahí verguísimas. Estas espectaculares. Ah, sí, que dices, no seas mamón, entiendes lo que hizo y está bien chile. Pero como dice también el Skull Gear. Hubo mucha situación de pixel mágico, como le dicen, que ya estaba totalmente perdido y el otro, güey, le hace el comeback por un descuido del otro cabrón que se desespera o lo que sea y le voltea el juego. Uta, güey, eso. Y en situaciones donde es un punto crítico del match point, pues, por así decirlo. La verdad, sí, te digo, como, exceptuando el Skull Gear, en todos los torneos había nivel y no había uno que fuera mucho mejor que el otro. Se perdía y los match y los perdían, todo eso, ¿no? Luego en el Mortal Kombat, pues, ganaron los chilenos. Habían unos gemelos chilenos. Habían unos hermanos chilenos. El top 1 fue el Scorpion Prox, que es un chileno, y su hermano gemelo quedó en tercero. Y les estábamos diciendo como anime, pues, básicamente el Rewind eliminó a Nicolás y el hermano fue el que lo vengó, ¿no? De la Meltic, pues, ganó Jink y Masoma, y esa historia también fue de que Masoma venía de los Loser Brackets, reseteó y al final se le fue. Pero es un muchacho jovencillo y se mira ultramente nervioso, ¿no? Entonces, pues, los mismos comentaristas decían que, pues, está joven y necesita un poco más de experiencia y era su primera Evo. Por eso se le fueron los nervios, o sea, realmente dropeó muchos combos. Y el Jink que tenía más experiencia y lo que investigué, pues, ya tiene más experiencia en torneos, pues, le fue bien, ¿no? Fue un martes cualquiera. Lo que no vi mucho fue el Gran Blue Fantasy, porque ese sí no lo pude ver, estaba afuera, no sé si alguien lo vio, pero ganó Gamera. Y según yo, Gamera también venía de los Loser, ¿no? Reseteó y todo. Ganó. Del Fighters, del Fighters me quedé dormido, pero luego vi la repetición. Pero aquí está algo que quería comentar, o sea, Sahara nunca había vivido la Evo en el, pues, lo que tenemos juntos nunca había estado viendo los torneos, porque básicamente estuvo acompañándome, ¿no? Y ella se quedó bien picada con el Dragon Ball FighterZ y le iba el Guagua y ganó el Guagua, ¿no? El Guagua. Ganó el Guagua. No, no, en el Multiversus, eso creo que nadie lo vio más que yo. Eso es lo más el champ. Me estaba muy emocionado yo, quiero participar, a ver si voy y participo, ¿no? Era en parejas eso, ¿no? Era en parejas, yo necesito una pareja ahí. De hecho, hace rato estaba jugando y me topé un... ¿Me saludas? O pides. Sí, hola champ. No me olvides. Muy bien. O ganó el cine. Ganó el... Es que ganó el gaming. Ganó el gaming. No, está saludando al chat, según él. Quería levantar la mano, champ, pero gracias por... Ah, ok. Continúa, sigue hablando de esta persona magnífica que te encontraste en el internet y que... Ah, sí. Él era mi pareja del Multiversus, ganamos como 20 seguidas hace rato, entonces lo voy a invitar a que vaya conmigo, ¿no? ¿De dónde es? ¿Otien? ¿Y lo conoces, champ? No te montes con tus conocidos. Pues te roba los órganos. Tengo un año para conocerlo, poco a poco, tengo un año. Pero en el Multiversus... ¿Ya lo agregaste y todo? Él me agregó, sí. Te digo, creo que no perdimos ninguna. Y le estaba diciendo a la sajera, ganamos, ganamos. No seas celoso, Lego. No seas celoso. Es que hubo buena sinergia. Trae un Lebrón muy bueno, le trae un Lebrón. Y realmente, realmente en el Multiversus no hubo un personaje que dominara. Pero sí hay un top tier, un S tier que le dicen, que es el Bugs Bunny y el Tommy Jerry. Esos son, siempre han dicho que están muy poderosos y los sabes usar. Y llegaron a la final, ¿no? Esos. Una mujer maravilla que la gente la hacía menos, pero la llevó, ¿no? Y en el Kino Fighter, los mexicanos. Hubo muchos mexicanos jugando a la Kino Fighter, un grupo de Mexicali. Estaba perfilado el huevo de Mexicali, Tamago, para llegar a la final, güey, pelear. Estaba ahí 50-50 de que la ganaba. Ha venido ganando torneo tras torneo. El combo breaker, ¿no? ¿Qué chingados pasó, güey? No sé, pregúntale. Yo estoy 100% seguro de que Tamago iba a ganar la Evo, güey. Dije, a la verga, porque íbamos a tener una vez más un campeón de Evo en Mexicali. Y lo eliminaron como muchísimo antes, ¿no, Sean? Como en el top 16. Sí, 74. Creo que no yo lo sé. Pero... De hecho, fue ahí con un rival, ¿no? Al que eliminó allá en el de Florida. El Byron Kane. Ajá. Creo que esa fue la final con él. Y esa se la ganó. Pero aquí ya se cobró venganza, vato. Y al final perdió más adelante al otro vato. Y pues también fueron un saludo al Juan Coff. Que es un amigo también aquí que conocí en la uni. Él quedó el noveno. Noveno del top 9. Y pues fue eliminado por un mexicano, ¿no? También ahí. Se pasaron. Y... Había muchos. Había muchos. El mexicano que llevó más arriba fue Paco. Creo que es de Mazatlán o algo. Sí. Creo que 6 y MX y Paco eran de Mazatlán. Si no, pues ahí me corrijan, ¿no? Pero quedó en quinto lugar. Ahí está. Top 8. Top 8. Está bien. Está bien. Respetable. Y sí. El ego hizo como el... Checar quién iba a ganar al final. Y sí ganó ese. Leo. Es el que... El que estaba perfilado. El que estaba perfilado para llegar a la final. Los taiwanas. Sí. Los taiwanas. Es que este... Este vato de Mexicali era el único que le podía plantar cara, básicamente. Y... Sí, o sea, cara. Si quedó fuera, pues le quedó limpio el camino, básicamente. Luego en el Tekken, como dijo ya Lector, el Ni, ¿no? Que lleva tiempo. Ahí los de... Creo que son de Arabia Saudita. Talcán o el Arslan Ash. Sí, son de... Son los... En el Tekken son muy poderosos, ¿no? Los de... Y pues... A Mediodien. A Mediodien quedaron segundo o tercero, pero el Ni al final les ganó a los dos, ¿no? ¿El Niés? El Niés. ¿O conción? El Rodilla. El Niés. Ah, el Rodilla. Como un panel coreano. Y en el Street Fighter, pues como dice el Héctor, entró Daigo. Daigo, quedó en un quinto, Daigo. Y la verdad estaba como fanboy yo, ¿no? Como fanboy. Ah, sí, el Chan iba... Le mandé fotos. Iba con todo el Chan por el... Para los que no saben, Daigo es el bicho del fighting, básicamente. Sí. Entonces, ah, y aquí pasó la historia que comentó el Héctor del estadounidense Aidun, que básicamente eliminó a Daigo, a Tokido, a Gashi-kun. Se echó a todos los pesos pesados. A los japos. De hecho, en el árbol quedaron... Pusieron a los cuatro japoneses de un lado. De arriba. Y pues obviamente uno pasó hasta la final. Y los otros tres pasaron a losers. Y al final, pues eran los tops también. Y le tocó a este Aidun pelearlos a todos, güey. Y a todos se los echó uno por uno, uno tras otro, güey. Le tocaron pues todos así en filita, güey. Y ya se quedó hasta el final, güey. Y al último ya... Reseteó. Reseteó. Reseteó y se fueron hasta el último, creo. 2-2, ajá, 2-2, último round. Y simplemente un combo que dropeó y lo ganó el otro. Y se acabó. Y estuvo bien raro porque los dos dropearon, güey. En ese último los dos dropearon. Uno dropeó y luego el otro dropeó y luego el otro ya aprovechó. Porque ya les quedaba bien poquito a los dos. Era como un golpe. Estaban bien desesperados. Bien desesperados. Estuvo muy emocionante, güey. Ese top-push de Street Fighter estuvo muy chilo, güey. Y pues el Wilted Gear Stripe, ¿no? Que la verdad yo no le sabía mucho al Wilted Gear este. El chino es ahí el top. Lo que me sorprendió es que cerraron el torneo con Wilted Gear. Que normalmente Street Fighter es el que cierra. Es que tenía más jugadores. Es porque tenía más... Es que ya Street Fighter, el 5 ya va de bajada, güey. Yo creo que es el último. Y el otro, ya sé, ya sé, el Stripe está en su apogeo, ¿no? Y pues sí, también estuvo en las peleas de chiles. Ahí también Sahara la vivió. Ese torneo estuvo... Exactamente ganó el que ella quería, entonces... El participante... No, el participante que ella quería... Pero es la, ¿no? Es la... La Umishu. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues sí, güey. Estuvo muy, muy chingón la Evo, güey. Vi muchas cosas interesantes. La gente revolvió, etcétera. Dime que... Allí en Guilty había alguien del Smash, güey. Había alguien que no es de su familia, güey. ¿Sí? El FN es de Smash, ¿no? Si tengo entendido. Sí, man. Normalmente. Y el quedó en tercero. No sé si fue en otro de más, pero el FN quedó en tercero. No, cuarto. Ah, sí, tercero, tercero. Y me imagino que dio el salto a la Guilty. Digo, a lo mejor sí le gusta, ¿no? Pero me imagino que quería estar en la Evo aunque no hubiera Smash. Y dijo, ok, voy a hacerlo ahí. Muy bueno, eh, güey. Es muy reconocido del Smash, güey. Y quedó en tercero, güey. Y sí se reforó, güey. Y la Evo respetó esta vez el cierre, ¿no? El que dice son libres, que los deja ir. No sé si lo conoce el Evo. Pero pues la Evo al final de toda la vez, cuando se acaba el evento, ponen el video de... Creo que es el Jackie Chan, ¿no? O no sé quién es el que rompe una pared y dice, you are free now. Y ya la gente dice... Pues sí, pues que empezaron los créditos y todo. ¿Qué? ¿No nos va a dejar ir? ¿Qué? ¿Y el video? ¿Dónde está el video? ¿No nos lo van a dejar libres? ¿Y qué? Ajá, y todos te tuviste que traer todos los créditos, güey. Y luego ya al final sale. Y tú, hey, güey. Legal. La verdad es que estuvo chistoso porque cuando terminó el evento, uno de los organizadores prácticamente les dijo, no, pues muchas gracias por quedarse tan tarde y por venir, pero ya vayanse a dormir a su casa y me quieren dormir. Ya se rompió la taza. Pero fue súper cortante. Yo me quedé, what the fuck, acá. Y también me quedé con lo mismo y el video y todo eso. Ya déjenos ir, ¿no? Y lo podía a los créditos y luego ya salió el video, güey. Estuvo muy chistoso. Sí, muy padre. Pues la gente en el chat esperando, no se iban hasta que saliera el video ya. Dejando a un lado los torneos, otro highlight, güey, pues el teaser del Tekken, güey. El teaser del Tekken que no sabemos qué es. O sea, estamos, muchos dicen, ah, es remakes, Tekken 8, güey. Entonces, algunos dicen, hasta dicen, ah, a lo mejor es un Tekken Tag o lo que sea. O sea, porque no hubo nada, güey. Fue súper ambiguo, güey, ese teaser, güey. Y luego él fue el jarad ahí con los, con los, ¿cómo se llaman? Los casters, güey. Fue a hacer un cagadero y hizo un riot, ahí un mini riot, güey. No dio contexto de nada, nomás hizo un cagadero y se fue, güey. Y se estuvo bien chistoso, güey. Tiene que, tiene que ser Tekken 8, me imagino. O sea, no... Ajá, sí. Y luego hay un... Y luego empezaron, empezaron las teorías conspiranoicas. No, es que hice Get Ready, son ocho letras, significó Tekken 8 y no sé qué. Y empezaron con el board lleno de hilo rojo y la chingada y la chingada, güey. Estuvo muy chistoso, güey, eso también. Fue chistoso y de acuerdo, güey. A mí me sacó de onda al principio y luego ya después le agarré gusto, güey. Pero sí me sacó de onda un chorro de eso. Pero estaba bien raro. Está bien pirata, güey. Bien pirata el jarada, güey. Muy bien. Pues estuvo muy padre. Digo, estuvo muy padre la organización y todo, güey. Y también se siente chingón que, pues, básicamente las cosas están regresando a la normalidad, ¿no? Y ya está. Siento que esa energía como de la anime expo, güey, de que todos los otakus regresaron a sus meros móviles. Siento que esa misma energía tuvo ahora la Evo, pero con todo regresando a los torneos de fighting. Y vivirlo una vez más y decir, ok, todo va a estar bien y esto va a volver a suceder en la posteridad. Súchido. Y muchos anuncios, chon, también. Sí, los anuncios. El Garou 2, ¿no? La Garou. Yo no sé lo que ve, pero pues la gente los ama, ¿no? Secuela, güey. Una secuela de Garou, güey. O sea, a mí se me hace increíble, güey. Se me hace increíble, güey. Pero al mismo tiempo no, porque han estado trayendo franquicias de vuelta. Por ejemplo, pues hay un Samson nuevo, güey. Entonces, las Cubs siguen bien fuertes. Y pues obviamente que todo lo delegado de SNK, pues en algún momento tiene que volver, ¿no? Tener en cuenta que también incluso los, creo que los Metal Slug volvieron. Entonces, no está tan loco que haya envuelto la Garou o los Fatal Furies. Y a ver, ojalá le den buen trato al Rockway, porque en su juego original está bien chapa el mono. A ver si en esto le hacen justicia, güey. También en Street Fighter 6 se anunciaron dos monos nuevos. Ah, ibas a decir algo. No, dime, chon, dime. Se anunciaron a Kimberly. Pues ese es un personaje, según yo ya había parecido, pero no como usable, ¿no? Algo así. No estoy seguro. A lo mejor en el fondo o parte del Lord, pero pues va a ser un personaje nuevo jugable que nadie no ha controlado nunca. Y Yuri, ¿no? Que se pusieron como locos todos, ¿no? Cuando hace su ultra con el pie. De las patas. De las patas. Y hace, como Héctor nos mencionó que hizo lo de la moto, ¿no? Lo de como Akira. Ah, sí, hizo el drift de la moto como Akira. Como le hace el Canadá. Y otro más a la lista, ¿verdad? Acá de cultura pop que se fusila esa escena. Sí. Y que más, Chilo. Multiversus no tiene fecha todavía. Estamos molestos por eso. Pero, pues, mencionaron, pues, que se vienen muchos personajes nuevos. Los confirmados, como ya hemos dicho, es el Rick and Morty. Son los inmediatos. Va a haber un modo arcade classic. Classic arcade mode. Va a haber nuevos cosméticos para generar más dinero para ellos, ¿no? Y el modo ranked, ¿no? Que es la gente lo que está esperando, ¿no? Ya. Hablando del multiversos, Chumpte. Eso me pareció muy interesante, güey. Que Warner, o sea, literalmente quiere en el sitio, güey. Se supone que Smash se acabó, que ya no habrá más. Ya salieron los últimos personajes. Nintendo, obviamente, nunca le va a dar el apoyo a la escena competitiva. Entonces, digo, no sabemos si a lo mejor después Nintendo saldrá con su propio torneo de Smash. Nada más Smash, ¿no? Pero Warner dijo, ok, hay un hueco en la Evo. Nosotros vamos a literalmente pagar, güey, para estar ahí. Estar en los escenarios grandes y que la gente se involucre más con el juego. Me da una buena sensación, Chumpte. Porque siento que creen en el proyecto. Y además a mucha gente le está gustando y mucha gente se está subiendo al barco. Entonces, si el próximo año hay otro torneo de multiversos, probablemente la escena estará más grande por el soporte que le está dando Warner, ¿no? Sí, y pues había dinero. Había dinero para los premios, ¿eh? En primer lugar fueron 10 mil dólares. Y una foto ahí que pusieron en Twitter de que quedó 24, 24, ¿sí? Ganó 875 dólares. Entonces, digo, imagínate, llego a ese lugar. Les pago la comida, les pago la comida. Ya se pagó. Sí, ya a 800 dólares ya marcan, Chumpte. Sí, sí. Nos puede llevar al Devon Busters en 2D. Entonces, nos vamos a jugar toda la noche hasta que nos corran. ¿Qué más salió? Pues el Persona 4, uno lo estuvieron tirándole ahí todo el tiempo. Hasta hubo un anuncio que pensamos que iban a mencionar Persona 5. Porque salió este vato de Atlas América, creo que era. No, no me acuerdo. El chin me confirmará y sí está. Pero el chin y yo, Persona 5, Persona 5. Y no, el mismo tráiler que nos habían estado pasando, pues lo presentaron ya como oficial ahí. ¿Qué más salió? Persona de la regeneración del Dragon Ball FighterZ. Y con Rollback y le iban a meter Rollback a otro, como no recuerdo. Que también fue un anuncio importante. El Dragon Ball Z le van a hacer Rollback. Al Samurai Shodown también. También, ese era. Y Kino Fighter, Kino Fighter anunciaron el nuevo equipo Orochi. Y también a... Eso ya está, nomás es un recap de lo que... Y Crossplay, creo, ¿no? También. Oh, sí, sí. El otro año. El próximo año va a haber Crossplay con todo. Lo otro... Ah, pues personajes nuevos. Y dieron como un teaser de los que vienen. Que es el Chingo y el Kim. ¿Y qué más? El Street Fighter 6 iban a agregar a los comentaristas en tiempo real al James Chance y al Tasty Steve. Es cierto. Es cierto. Eso no sé cómo va a funcionar. Ajá, yo tampoco. No sé si va a haber un tiempo. Si van a ser, no sé. Yo lo que me imaginaría, porque no va a ser a los comentaristas. 24 horas del día ahí, güey, narrando partidos en vivo. Me imagino que van a ser torneos de fin de semana o algo así. Y si entras a jugar, va a estar el narrador en vivo, ¿no? Está padre. Y me imagino que así será. Creo que otros juegos, si no me equivoco, creo que los de UFC han hecho esto, güey. De que hay un torneito y que al final, aunque estés jugando online, la narración la cambian por una narración en vivo. Entonces, a lo mejor, y eso es lo que van a intentar. Está interesante la idea, güey. O a lo mejor va a ser como el FIFA. Va a dar el golpe al río. Caduc. Oh, hicieron un caduc. Como comentaristas del... No, no, no. Es que lo estén muy raros, ¿no? Lo estén muy raros, pero ya sé. Pero sí estén muy raros. Pero, pero... Digo, ningún juego de peleas ha intentado eso. Podría funcionar, güey. O sea, digo, en el FIFA después se vuelve repetitivo porque ya te sabes las líneas, ¿no? A pesar de que hay 50 variaciones del mismo gol, ¿no? Pero, pero... Te las aprendes, güey. Después de jugar tanto. Entonces, podría pasar lo mismo. Pero esta madre es en vivo, según. Entonces, va a estar interesante. Sí. Y también el nuevo personaje de Wildly Year, Stripe. Bridget. También lo anunciaron. Que la gente está emocionada. Que también tenía fuera de acción desde el 2. Pasó todo lo del 3. Y también es como fan favorite. Entonces, sí estuvo... Estuvo bien, güey. Sí fue. Sí fue hype. Sí. Pues ahí está. Dándote más datos. Eso fue la Evo. Estuvo muy interesante, güey. Y pues a ver qué pasa el próximo año. Probablemente el próximo año estará todavía mejor. Ya tendrá PlayStation la experiencia de haberlo organizado el primer año. A pesar de todo, les quedó muy bien. Entonces, próximo año todo pinta para que esté todavía mejor, ¿no? Así que ya vamos a ver, güey. La noticia número 2, champ. Me voy a saltar la tuya. Las voy a intercambiar para poder interactuar con la Mei. Porque la Mei jugó el nuevo juego de Tencent. Que se llama Tower of Fantasy. Que se lanza esta semana. Sale el 10, el miércoles. Y Mei ya le pudo pegar. Y es este juego free to play que está intentando competir con Genshin. Y terminar con mi hoyo. Entonces, Mei, ¿qué pedo con el Tower of Fantasy? Lo jugaste todo el fin de semana. ¿Qué te pareció? Sí, lo jugué todo el fin de semana. Fue una odisea a instalarlo. Pero todo bien. Pero es porque es el beta. No creo que vaya a ser así para nada. Pero se logró. Y pues estoy jugando varias horas porque... Pues sí, pues sí, me gustó. Sí me gustó, la verdad. Ahora, si me dicen... ¿Es una vil copia al Genshin? Pues sí. Es que hay cosas que no puedes... Es como que esto está igualito al Genshin. No sé por qué no le cambiaron mínimo el diseño. Pero el diseño hasta está como igual. En algunas cosas, no en todo. Ahora, piensas... ¿Es como el menú o eso? ¿O a qué tal? No, no, no. Los menús sí están muy diferentes. El combate es totalmente distinto. La historia también es totalmente distinto. Pero, por ejemplo, hay cosas muy de Genshin. Por ejemplo, un ejemplo que ese sí me da como que... Ay, Dios. O sea, ya ven que en Genshin hay... Es demasiado igual. Es demasiado igual. Ya ven que en Genshin hay cofres por todo el mapa. Y los puedes abrir, ¿no? Ah, bueno. Hay a veces que te encuentras cofres que están en enredaderas. Y ocupas aventarles fuego para quemarlo y abrir el cofre. Bueno, el diseño está igualito. O sea, está el cofre y la enredadera. O sea, igualito. O sea, está igual. Y tienes que hacer lo mismo quemarlo. Y tienes que hacer lo mismo quemarlo. Y pues, o sea, ok, que hayan cofres también aquí. Pero porque el diseño está igual. ¿Por qué no le cambian poquito? O sea, y son cositas así. O sea, no todo. Pero sí, hay muchas cosas muy iguales. Iguales, hay muy copy-paste de Genshin. Pero ahora sí. Pero en sí, ¿qué es Tobacco? Ah, muy bien. ¿Qué es Tobacco? Una torre de fantasía. Ajá, Tower of Fantasy le dicen ellos. Ajá, como el título. Y bueno, y total que todo salió mal. Todo se fue a la caca. Y pues ahorita todos viven como enfermos, por así decirlo. Y todos traen un, en español, sale la palabra supresor, que es como un cinturón que tienen aquí. Y como que los ayudan a controlar. Como cierta enfermedad que tienen. Y si no lo traen, o se les descompone, o algo pasa, o se les sobrecarga, mutan. Mutan, se vuelven locos y se hacen malos, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Entonces aquí, el pedo aquí está muy raro. Son como humanos mitad como robóticos. Porque, o sea, sí son humanos, pero como que tienen tecnología en su cuerpo. Yo diría que son como humanos mitad robot o algo así. Por así decirlo. Sí estaba medio fumado acá de que cigarrito esto. Y entonces esta materia también les permite como controlar el espacio-tiempo. Y pues, ajá, esa es la temática, ¿no? Del mundo. Y pues está tu protagonista, que al igual que Genshin, despierta y no sabe qué pedo. Y pues ahí tú vas descubriendo. Y pues, ajá, ya te lo voy a dejar porque la verdad que la historia está muy buena lista. Mira, Genshin parece Disneylandia con esa historia. O sea, entonces se me hizo un poco más como oscura. ¿A ti, me estás levantando la mano? Sí. ¿Es MMORPG o es igualito a Genshin de que tienes que unir amigos para jugar? No, sí es MMORPG. ¿Como Final Fantasy? ¿O el Ark? Como los Ark también. Sí, es MMORPG. Y de hecho me toqué a varias personas ahí que también están en el beta. Pero pues el diseño está muy parecido al Genshin. O sea, si tiene una base de Genshin, obviamente, o sea, esto obvio, no se puede evitar. Y también les digo, hay cosas muy copiadas de que, ay, men, o sea, cambiarle el color mínimo. Pero yo pienso que fuera de eso, o sea, esas para mí son cosas que yo sí puedo ignorar. Porque fuera de eso, yo creo que el juego sí brilla solo. Pero, porque el combate está más entretenido que el del Genshin, lo siento. Es tiempo real. Está mil veces más entretenido. ¿Qué cosa? El combate, o es por turnos, o es... No, es tiempo real. Ajá, es tiempo real, el combate está mil veces más chilo, se siente más smooth, está más entretenido. Puedes hacer más cosas en el Genshin, solo das clic, clic, cambias mono, clic, clic, cambias mono. Es todo. Sí, en este como combos, y es como... Ah, equipo es combiado. Es como un combo, si era chingada, ¿no? Sí, aquí puedes combiar y estar cambiando armas. O sea, un monito puede usar varias armas y las puedes ir cambiando. Aquí hay doble salto. Aquí puedes esquipear diálogos, cosa que no puedes hacer en el Genshin. Te tienes que tragar toda la historia. Ok. Aquí puedes esquipear. Y aquí la protagonista sí habla. No como en Genshin, que la prota no habla y se la pasa nomás así. En silencio. Aquí sí hablan. Hace un plan, hay que ir a ese volcán. Y a lo mejor ella no quiere ir, pero pues como no puede hablar. La monaca muda. Bueno, vámonos. O sea, pero es que... Me imagino porque dices que la historia está más profunda del juego, ¿no? Entonces el protagonista tiene que involucrarse en la historia, me imagino. Sí. O sea, el prota aquí sí habla. O sea, el bonito que tú eres sí habla. Y aquí lo chilo es que todo tiene diálogo en voz. Porque en Genshin sí hay diálogos de voz, pero nomás en ciertas cosas. Pero por ejemplo, en quests normales así no tiene, nomás está... Y aquí sí hasta en las normalitas tienen voz. Y eso me sorprendió un poco. Dije, ah, guau, o sea, aquí sí le estamos echando ganas a los diálogos. Pues estaba en inglés y pues no está tan chilo, pero nada está chilo en inglés, ¿no? Con doblaje. Doblaje de anime en inglés. Está chilo, pero pues... Oye, pero el gameplay es exactamente como el Genshin, es como mundo abierto, ir a hacer misiones, como que gradear y subir niveles de cosas, etc. Sí, todo eso sí es igual, de exploración y pues de ir haciendo la historia, hacer diarias, semanales. Aquí también tienes a tu Paymon, pero en vez de una adita volando es un robotcito chiquito. Me gustó, sí me gustó, en especial, yo creo que el combate es el que luce. ¿Usas varios monos? ¿O nomás uno? Sí. Mira, Chum, qué interesante pregunta, porque yo estaba analizándole esto con el McGregor, de que mira, guacha, aquí está la primicia. Está el gacha, ¿no? Está el gacha y ya les dije que tú puedes estar usando tres armas al mismo tiempo cuando estás peleando, ¿no? La vas cambiando y vas combiando. Ok. El gacha, cuando sacas a un personaje, aquí como que el concepto es de que es un chip que se pone la protagonista y cambia de apariencia y adquiere las memorias y recuerdos y skills de esa monita. Entonces yo le decía al McGregor, entonces esto es como un skin, no es como que hagas algo diferente cuando la uses. No es como que cambias de personaje, sino que adquieres las habilidades y la apariencia del mono. Ajá, y luego cuando sacas la monita, el chip de la monita viene con su arma, no es como que monita y arma separados, vienen juntos en el gacha. O sea, no tienes que gastar tanto para sacar un arma porque viene con la monita. Entonces, cuando tienes a la monita y tienes el arma, pues, o sea, te lo pones y así y estás cambiando. La monita no está casada con el arma, o sea, puedes usar otras armas porque es combinación de tres armas. O sea, está curada, ¿no? Y aquí lo que vas stackeando, en idioma de Genshin, lo que vas stackeando aquí son las skills de esas skins, por así decirlo. Y lo que vas maxiando, que sería el equivalente a constelaciones, son las armas. O sea, está al revés. En Genshin, stackeas las armas y subes de nivel al mono, que son las constelaciones y que van mejorando las skills. Y aquí está al revés. Stackeas al mono y la arma la vas mejorando. Que, pues, no sé qué tal. Es free to play, ¿no? Es free to play también. Sí, sí va a ser free to play, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Y pues aquí vas en moto, vas en patineta, vas en jetpack, que eso también me gustó mucho. Aquí hay, ya les dije que hay doble salto. Ahora el combate está interesante porque aparte de que tienes doble salto, es... Siempre se me olvida la palabra sprint. El sprint. Sprinteas mucho, puedes sprintear para todas partes y estar haciendo el doble salto y estar atacando y estar cambiando de arma. Ah, como el dash. Ajá, el dash. Ajá. Ah, ok, ok. No sé cómo lo ponen ahí en el Genshin esa palabra. Bueno, X. Así que sí hay más, está más creativo el combate y no nomás click, click, click como en Genshin. Eso me gustó mucho. Y ya, yo pienso que si te gusta Genshin y los MMO, este, pues es para ti. Porque esta cosa tiene lo que el Genshin no tiene, que a todos les gustaría que tuviera. Y la historia fue lo que más me gustó a mí. De todo lo que les dije, la historia es lo que más me gustó a mí. Y yo sí planeo seguirlo jugando. Pegarle. Sí, ya con mi propia cuenta. ¿Le ves potencial entonces, May, como para que mucha gente sí lo tome? Yo sí. Yo pienso que si le va bien, va a haber un punto en que ya se va a deslindar de Genshin y le va a ir bien, la verdad. Aparte, por ejemplo, las animaciones de los monitos se ven como más expresivos. Los monitos se mueven como más, no tan robóticos como en Genshin, que se mueven muy así. Aquí siento que se mueven como más fluidos y los colores del juego me gustan mil veces más porque los del Genshin me lastiman los ojos. Aquí si hay contraste y sombras en el Genshin, no existe eso. El Genshin todo está blanco y brilloso. Sí, yo pienso que a este sí le gustaría a Lego, la verdad. Yo pienso que deberías jugarlo. Estoy leyendo el chat y todas las bromas que... No estás leyendo el chat tú, ¿verdad, Lego? No. Es que si no estarías riéndote de todo lo que está escribiendo el guapo ahí. Probablemente. Como tiene mucha influencia de mi hoyo. Sí, ¿no? Sí. Es la respuesta. Y también otra pregunta. Si puedes ver mi hoyo. Sí. Entonces otra pregunta es, en Genshin te tienes que tragar todo mi hoyo, o sea, hablando del diálogo, ¿no? Sí. Sí. Y ahí no, ahí lo puedes skipear, es lo mejor del mundo. Si no quieres leer skipe y ya, en Genshin no puedes hacer eso y es horrible. Pero bueno, yo sí lo recomiendo. Yo sí pienso que debería... O sea, no sé si les va a gustar por estar casados con Genshin, pero yo pienso que mínimo una oportunidad debería. Porque empieza fuerte, empieza fuerte. Sí, sí lo voy a bajarme. Va a estar disponible en PC y va a estar en Android y iOS el... Bueno, no sé si va a estar en iOS. Según yo, va a estar en Android y PC el 10, este miércoles. Free to play. Entonces, ahí se verá. Me imagino que el primer día van a estar cargadísimos los servers, como siempre, cada que sale un juego. Sí, aunque siempre lo tienen bien funado. Así que a ver cómo le va. Que lo tienen funadísimo por eso de que, ay, le copió a Genshin y pues, o sea, o sea, sí. O sea, sí, hay muchas cosas copiadas. Cuando salió el Genshin, la gente decía, güey, le copió todo al Breath of the Wild y ahora salió el Genshin. Es cierto, es cierto. Y qué chingado. Eso sí. ¿A quién le está copiando a quién? Sí, es cierto, eso es muy hipócrita de su parte, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero sí, denle una por la verdad. Sí, pues es que literalmente es un juego que quiere competir contra el Genshin. Entonces, va a usar sus bases, el tipo de anime también, los monos, porque es lo que llama la atención, ¿no? Ay, ¿saben qué? También me gusta de esto. Es que aquí las caras de los monos todas sí son diferentes. En Genshin todas son la misma carita, pero diferente pelo. Bueno, aquí sí son diferentes los rostros y es como que guau, o sea, diálogos, rostros diferentes. Se aprecia. Sí, se aprecia mucho. Pues a ver cómo le va, a ver cómo le va. Esta semana ya veremos el fin de, para el fin de semana ya sabremos qué tanta gente le entró, qué tanta gente, ¿no? Y si los servers soportan, qué soportan. Vamos a ver si soportan, porque sí estaba un poquito buggeado, pero yo pienso que es por, pues por donde yo lo estaba jugando. Porque la verdad que sí era de Game Master, porque literal salía el botón de GM, de Game Master, que es como de, ¿cómo se dice eso? Administrador. Como de administrador, sí, porque lo tenía que abrir como desde la barra de administrador y todo eso y pues sí estaba medio buggeadito y cuando él picaba ese GM para salir, todo estaba en letras chinas y tenía que estar escribiendo exit y salir. O sea, y yo, por eso yo pienso que estaba buggeado porque, pues por eso, porque es como la prueba. En la previa, sí. Ajá, y la cámara a veces se congelaba, muy a veces, no siempre, pero sí. Yo pienso que es, quiero pensar que sí se va a corregir y que nomás era por donde yo lo estaba. Sí, bueno, pues ojo ahí con tu PCM y espero que no estén mirando bien. El Lira Guapo pregunta. Ya sé, me asusté cuando lo instale. El Lira Guapo pregunta si va a ser Play 4, al parecer no, ¿verdad? Nomás PC, Android. No, PC y teléfonos. Ajá. Y si se estrena este miércoles, sí, ¿no? Sí. Este miércoles, se estrena este miércoles gratis en PC y teléfonos. No estoy totalmente seguro de si va a estar en iOS, pero ahí, chéquenle, no tengo las herramientas para revisar ahorita, chan. Pero. Sí, ya he hecho. Sí, ya veremos. Sí, va a estar en iOS también, aunque ahí están en teléfonos y PC el miércoles, perfecto. Pues. Sí. Uy, una cosita más. Ah, algo, algo que a mí me fascina que es de que ya, o sea, 10 puntos, 10 puntos a Gryffindor. Es que aquí puedes personalizar al protagonista, o sea, antes de empezar, lo personalizas, cara, ojos, boca, pela, traje, color de piel, color de ojos, o sea, ya. O sea, ya en cuanto viesen cuando empecé el juego, yo, ¿qué? Una hora ahí haciendo a mi monita, ¿qué? O sea, ya con eso ya muchos puntos. Lo que dices mí es que están haciendo cosas que la gente ha esperado por mucho tiempo del genji, ¿no? Como eso de hacer tu propio mono, como lo de que sea en emo, que puedes estar con otras personas en el mismo, en la misma sesión. Entonces, tiene como esos positivos, los diálogos, hablados. Literal, tiene las áreas de oportunidad del genji. O sea, él las tiene, y puede ser vato, si no puede ser morra, sí, bueno. Bueno, por ellos. Pues ahí está Tower of Fantasy este miércoles, PC y teléfonos. Ahí está, perfecto. Bueno, la noticia número 3 es que el champ también jugó algo antes que nadie, que fue el Dragon Ball de Breakers. A ver, ¿este es el que decías que iba a ser Dead by Daylight o algo así? Ajá, como Dead by Daylight, sí. A ver, a ver, te estoy prestando atención porque sé que dijiste eso. Estoy de, wey, what? Ahí les va, porque me puse así chilo verlo, ¿no? Aproximadamente jugué dos horas y media la beta porque, pues, los horarios estaban complicados, ¿no? Los horarios estaban como en Europa Central o algo así, entonces uno sale en la madrugada, etcétera, etcétera. Es totalmente online, entonces tenías que jugar con otras personas. Tenía que trabajar, ajá, así es. Entonces, empezando primero que el Dragon Ball Breakers, si alguna vez han jugado Xenoverse o Xenoverse 2, es como un spin-off, digamos así. Estaban los mismos, gente que creó los mismos productores o desarrolladores que crearon Xenoverse, está creando este juego que se llama The Breaker, que es de Dragon Ball. ¿Qué más? ¿Pasa en el mismo universo que Xenoverse o Dragon Ball Online? En el Xenoverse. Ajá, en el Xenoverse. En mi hoyo. En el Xenoverse. ¿Esto es el mi hoyo-verso y el otro es el Xenoverse? Aquí estamos en el Xenoverse. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? No sé, no sé. Xenoverse es bonito, es muy bonito. Pero mi hoyo-verso también. Esa es para gente más contraria. Más contraria. Los dos me agradan, los dos me agradan. Pero bueno, háblame más del Xenoverse, Chum. Este es como, los comentarios que escuché es que este juego es como un spin-off, es como un Xenoverse 2.5, digamos así, mientras que sale Xenoverse 3. Dijeron como que vamos a sacarles un juego para que se diviertan en el camino al Xenoverse 3. Porque yo no sabía, yo no sabía, pero el Xenoverse 2 tiene un chingo de fandom. Y hay youtubers y todo que hacen historias en el Xenoverse. Y hay muchos niños que les gusta, o sea, no sé cómo explicarlo, pero encontré varios... ¿Rolean en el Xenoverse? Algo similar, porque creas un mono y luego como que se inventan una historia, pero hay muchos niños que les gusta y siguen a youtubers nomás por ese juego, ¿no? Sí, sí. A los niños chiquitos, Chum, recién nacidos, les gusta mucho el Xenoverse. Están ahí pegados siempre. Todo el día. Y el Fortnite. Todo el día, exactamente. Ya después crecen y pues se pasan al Fortnite, ya empiezan a tomar Coca-Cola, exactamente. Pero sí. Ok, pero bueno, vamos ahora a... Es que ya estamos cerca de preguntar, pero bueno, eso es lo que quiere decir. Maneja lo mismo. Solo quiero que me digas que ver, ¿qué es el juego, Chum? El juego, sí, ya jugándolo, ya te puedo decir que no, no... Es muy, como se dice, mal decir que es un Day by Daylight. Sí, usa la misma dinámica del Day by Daylight, donde hay un, hay un, como se dice, un personaje que persigue a los demás, digámoslo así. Solo que tiene como estilo de Battle Royale, porque al final tú vas agarrando armas. Ok, ahorita voy a entrar en eso, ¿no? Yo, en mi experiencia a las dos horas, el juego empieza con un prólogo, ¿no? Literalmente empiezas cuando el Trunks te está besando, te está dando respiración de boca a boca. O sea, le abres tu, la cámara está en oscura y se ve el Trunks diciendo, oh, te encontré tirado, sí. Te encontré tirado y te encontré tirado y te estaba dando respiración boca a boca. ¿Qué onda? ¿Quién eres? Y el Trunks te dice, y tú le dices, no, pues no recuerdo quién eres. No me gusta. Y nomás no es esto, me... Ajá, ajá. De Trunks. Es que literalmente eso pasa, me dio mucha risa, porque básicamente estaba dando respiración boca a boca, ¿no? Bueno, aquí te deben entender que, pues, pues Trunks es el patrullero del tiempo, hay una patrulla del tiempo tipo Loki, lo que sea, y pues tú llegaste a ese lugar, pues es lo que tienes que investigar, ¿no? Entonces, todo el prólogo que dura aproximadamente 20 minutos, te explican toda la jugabilidad del juego mientras tú persigues a Trunks, ¿no? Ok. Al final te explica que ahí está habiendo uniones temporales, que es donde se junta el presente, el pasado y el futuro, y es por eso que explican de por qué la gente llega a esa unión temporal y hay un enemigo, ¿no? Básicamente, es la manera que explican. Bien. Entonces, cuando entras en Smash Mankin, se abre un portal y entras en el portal y te vas al entrar al juego, ¿no? Ahora, el juego se juega de 8 personas, uno que es el villano, que en este caso estaba disponible Freezer y Cell, y que al parecer va a estar Majin Buu, ¿no? La pregunta que me hacía el Rafa en el chat es de que si va a haber otros enemigos, posiblemente van a poner a, en algunas temporadas más adelante, si pega, algún otro enemigo, ¿no? Y 7 personajes humanos, en este caso no son Vegeta, no son Saiyajin, son personas que no tienen godines, o el que vende la ley. Ah, normales. Normales. Ok. Pero con el estilo de Akira Toriyama. Ah, sí, exactamente. Entonces. ¿Y los diseñas tú o están predispuestos? Ah, eso voy. Cuando empieza y el tronco se está dando el beso, te ves bien, algo te dice, y en ese momento te da la opción de que tú... Que traes puesto, te dice traes. Así es. Te pones tu nombre, dijes voz, altura, complexión, tono de piel, peinado, color, ojos, todo, ¿no? Al final todos parecen Goku, ¿no? O si puede ser hombre o mujer, etcétera, ¿no? Tú creas tu mono y, pues, la idea es personalizarlo como tú quieras, ¿no? Son personas normales. Incluso hay skins donde puede ser Oolong o Bulba, o sea, básicamente es el skin completo del Oolong y usas el Oolong o la Bulba, ¿no? Son los que están disponibles en ese momento. Ok. O la Bulba. Ajá. Bueno, ahora entrando al juego, entrando al juego. El juego se divide en seis zonas, según el mapa que agarras, ¿no? Son seis zonas, A, B, C, D, F, G, así, ¿no? Cada zona, es un mapa grande, apareces tú, apareces en la zona. Es que estoy leyendo el chat. Y el... Apareces con otro compa y la idea de tu personaje es que vayas a, así como el Fortnite, empezar a buscar recursos. Porque la idea del juego, para ganar, es activar las máquinas, una máquina del tiempo que está volando ahí en el mapa, ¿no? En cada zona, en cada zona, hay, como se dice, un aparato para activarla, pero no necesitas encontrar una llave. La llave está en esa zona, ¿no? En ese sector, digamos, sector A, sector B. Entonces, cuando activas esta llave, tiene... Se activa un rayo hacia la máquina del tiempo, y tienes como cinco minutos, yo creo, para que se active y puedan escapar, ¿no? Se acaba la unión temporal y todos se salvan. Pero en el momento en que activas, pues, el villano se da cuenta dónde estás. Y parte de tu trabajo, o el trabajo de todos, es defender la zona, para que Cell o Freezer no te destruyan la máquina, o... Y así, ¿no? Aquí puedes, al igual que el Day by Daylight, si te han jugado, pues, tarda tiempo, ¿no? Te está aplastando Y, o... En este caso, yo lo jugué en Nintendo Switch. Sí, cuando lo reparas. Ajá, y... Y toma tiempo. Sí, y tienes que estar ahí, alguien tiene que estar ahí, ¿no? Pero en ese tiempo... Pero mientras haces esto, Bajin Buet o Cell te está buscando, ¿no? Sí, sí, ahorita te digo... Y te pueden matar. Es que, es que, es que del momento que activas la máquina, literalmente la máquina del tiempo está volando en el... Todo lo... Volteas al techo, volteas al cielo y lo ves, en la zona en que estés, ¿no? Pero cuando activas la máquina del... En la Tierra, se sale un rayo hacia la máquina del tiempo, y Cell puede ver dónde estás, porque... Bueno, los villanos pueden volar, los villanos pueden volar, ellos andan por todo el mapa, ¿no? Ok. Eso es como que la forma de ganar, es la forma principal de ganar, ¿no? Conseguir la llave, activar esta máquina de Tierra, que pueden, si todos se ponen de acuerdo, puedes activar hasta 4, 5, las 6, ¿no? Eso hace más difícil para el villano que, pues, que te ataque, ¿no? Y están prendidas, ¿no? El chiste es que una de ellas funcione, la actives, y, pues, ya se elimine todo la unión temporal, ¿no? La otra manera de ganar es que cuando Cell destruye, bueno, estoy hablando de Cell, ¿no? Freezer destruye las máquinas, aparece unas cápsulas del tiempo tal como la serie, como la que trae el Trons, ¿no? La que dice Hope, de Esperanza. Y puedes escapar en esa, uno se sube a manejarla y va por todos los demás, se suben y escapas, ¿no? Es la manera de escapar. O tercera, es básicamente matar al villano, ¿no? Pero es algo complicado, ¿no? Porque te hace el tiro. Esa es la forma de ganar. Ahora, el humano que manejas puede correr, se siente muy chilo, corre, brinca, puedes caer de altas distancias y no te matas. Además, cuando estás looteando, encuentras bazookas, encuentras radares. Hay muchos ítems que te ayudan en el juego, ¿no? Las bazookas son, pues, para dispararle al Cell y correr, ¿no? Los radares son... el nivel de radar va como si bien... lo va subiendo a nivel y amplía la zona del radar, entonces puedes encontrar cosas más fáciles, ¿no? Hay muchos instrumentos así que te podría... varios, ¿no? Que cambien la dinámica del juego. Otra cosa es que puedes salvar personas. Personas que están ahí, que te encuentras en las casitas o algo, y al salvarlas te dan energía. También... y esta energía te va subiendo el nivel de tu personaje, que lo máximo es llegar al nivel 3. ¿Ok? Ahí quédense por mientras. ¿Qué otra cosa pasa ahí? Eh... Oye, pero entonces nunca vas a usar a Goku ni nada de esos juegos. Ah, a eso voy. Hay dos formas para que puedas tú, eh... digamos, ver a Goku, a Vegeta, a Piccolo, ¿no? Hay algo que son las invocaciones. Estas invocaciones se consiguen en un gachapón, ¿no? Lo que yo todavía no sé, lo que todavía no sé es si... Tiene que ver, ¿no? Digamos, el Goku es... va a costar como 20 dólares, algo así, ¿no? Ahorita creo que en Steam está a 339 pesos, pero no está tan caro, digámonos, para un juego... No es full price. Ajá, no es full price. Pero si le metes... Pero no es free to play. Pero no es free to play. Y se... digo, en el beta no podías comprar nada. Ni siquiera había una moneda que, digamos, ah, puedes comprarlo, ¿no? Porque al principio pensé... Bueno, sí hay monedas. Están los Zenys, que son lo que vas ganando como monedas normales o oro. Y eso las consigues también en el juego, que a veces lo encuentran. Están los Time Patrol Coins, que son como medallitas que te dan según cómo juegues. Y te las van, te las van, ¿cómo se dice? Dando según el nivel que va subiendo. Y están los tickets. Me imagino que los tickets son los que se van a poder comprar. ¿Ok? Todas estas tres monedas se usan para el gachapón del juego. Al igual que el Genshin, al igual que el Tower of Fantasy, me imagino. Puedes tirar uno o diez. Ya ves que a veces dice tirar diez o uno, ¿no? Sí. Y estas invocaciones, pues, te pueden traer a los personajes de Dragon Ball. En el beta te daban ya monedas como para que las probaras. Y, pues, saqué a Goku o a Vegeta. Estaban de cincho que me iban a salir, pues, porque son los únicos que estaban, ¿no? Oye, pero esas invocaciones te ayudan en la partida, ¿no? Sí, sí. Porque en el momento que tú necesitas proteger la nave, la máquina que activaste, puedes invocar a Goku. Y sale Goku por diez segundos y se va y entretiene al villano y se pone a pelear con el villano que es otra persona, ¿no? Oh, ok, ok. Para eso sirven esas invocaciones. Ahora, hablando de tu nivel, tú puedes ponerte varios como equipamiento activo que hace que tú te conviertas por como cinco segundos o hasta que tu energía se acabe. En un héroe, ¿no? En este caso, Yamcha, Tenshinhan, Picoro, son los que están disponibles, ¿no? Y te puedes dar el tiro con el villano por un momento. O puedas escapar según como lo quieras usar. Eso es la forma en que tú ves. Pero los que son, ¿cómo se dice? Los Summons son para... Puedes ser... Son Summons y, digo, son invocaciones o esto que te puedes transformar. Te los puedes equipar y los usas en cierto momento, ¿no? Eso es como el, digamos... Pero lo que no está tan chilo que... Es que no está tan... Como aquí no se basa tanto en la pelea. La pelea, la forma en que peleas contra el villano, está muy... No está pulido. Entonces, está muy raro la forma en que pelea. Digo, no es... No lo fuerte del juego. En el estilo del juego es todo lo demás. Pero sí, está muy feo. Se bogeaba mucho el show ese, ¿no? Hay una tienda... Hay una tienda de... Donde puedes comprar, obviamente, cambiarte tu ropita. Hay muchos tipos de aditamentos para el mono. ¿No? De que puedes traer a este vato, al... Al robotsito. ¿Cómo se llama? El Chiru. ¿Chiru? Puedes traer el Chiru volando. Te pones mochilas. Te pones llaveros. Te cambias de... De cara. Hay muchas cosas que puedes comprar con monedas y con puntos de... Incluso puedes comprar varias invocaciones ahí que hay. Entonces, hay una tienda específica de eso, ¿no? Ahora, de villano. De villano no tuve la oportunidad de jugar. Pero sé lo que podías hacer. Yo lo... Mis problemas aquí es que el juego se me bogeó varias veces, ¿no? No sé si es por el Switch. O porque, pues, es un beta al final, ¿no? Esa es la idea. Y se me bogeaba al querer salvar personas. Cuando quería salvar personas. En el... Si estaba cargando y de repente me llegaba el cel. Y quería escapar. En ese momento se me bogeaba y ya no podía... La cámara se me bogeaba y ya no podía... Tenía que reiniciar el juego. O que me mataba, ¿no? Y ahí me quedaba tirado. No. Y en el MASH MAKING se bogeaba en la pantalla de carga. Ya estaban todos los personajes. Y ahí se acababa y se desconectaba, ¿no? Se empezaba a desconectar. Digo, no sé si depende de mi conexión o del Switch. Pero eso es lo que me dio pesado varias veces, ¿no? Pero cuando llegabas a entrar, el juego era muy fluido. No tenías lag. Todo estaba muy bien. Ahí va a funcionar. En el Switch, pues, no tenías cómo comunicarte con el otro. Al menos hasta ahorita. ¿Qué más? El... El... ¿Qué más les puedo comentar de eso? Ah, bueno. Hablando del villano. El villano empieza siendo... Cuando eres él, empieza siendo la célula. Ustedes no se acuerdan que es un... Como insecto nada más. Como un mequillo. Sí. Cuando el... Este insecto, para que él suba de nivel, evoluciona hasta la fase de ser perfecto. Puede encontrar gente y absorber su energía, tal como la serie. O ir a... Cuando ataca a uno de los personajes, que es uno de los players, y lo tumba, le puede absorber la energía, ¿no? También, si te tumban en el juego, alguien puede llegar y te puede revivir. Pero igual, son como 40 segundos de espera para revivir, ¿no? Entonces, tipo Fortnite, pues. Y así vas, vas, vas como se dice... Haciéndote más fuerte y vas teniendo muy diferentes poderes. Porque el villano también tiene sus habilidades y tiene sus... Sus ventajas, ¿no? La verdad, nunca pude ganar un juego. Siempre nos quedamos al final. Y, pues, el villano llegaba a ser perfecto y era imposible casi pararlo. Pero, pues, igual, nadie sabía jugar. Nadie tenía los poderes necesarios para vencerlo. No había comunicación. Ajá, no había comunicación. Pero, pues, sí me divertí, ¿no? Hay otra forma que tienen los villanos para encontrar a la gente. Es que destruyen las zonas por completo. Cuando agarran cierto poder de energía, destruyen de los sectores. Entonces, todos los que estén en un sector, les tiran un super Hamehameha y destruyen toda esa zona y queda inhabilitada, ¿no? Y así les va cerrando el sector hasta encontrar... Ya, ok. Y así los va tumbando, ¿no? Está muy chilo hacer... O sea, la onda de Battle Royale la controla el villano. Decide, ah, voy a irle cerrando... Le va a ir cerrando. Por eso les digo que es como Battle Royale. Porque encuentras literalmente armas o el personaje humano tiene como un... Pero no hay nada más a lo que combates. O sea, simplemente andas ahí o hay como achichincles de celo o simplemente... Si agarras armas solo es para pegarte el tiro con celo. Así es. Hasta ahorita no ha salido un achichincle. O sea, no me topé con nada. Pero, pues, es tirar cohetes, tirar... Pues sí suena mucho a Dead by Daylight. Sí, que te puedes defender, que te puedes defender. Porque en el Dead by Daylight básicamente es nomás prender las luces y tienes perks y todo eso. Aquí también tienes pasivos y activos, o sea, ítems. Ajá. Pero te puedes defender y puedes escapar y correr. Entonces, cuando el cel va a destruir una zona, se pone todo rojo la pantalla. Y te dice, pues, la zona se va a destruir, escapa. Y el mono se pone a correr, ¿no? Agarra más velocidad. También, cuando activas la máquina de tierra, todos agarran más velocidad. O según lo que se active, se pone a 20% de velocidad y todos corren en vergüiza, ¿no? Todos van corriendo. No sé, la verdad, pues, es el beta. ¿Qué te ha balanceado este, digo? Pero de las 6, 7 partidas que pude jugar bien, en las primeras dos me morí al principio y ya después empecé a... Ah, ok, se hace así, escapa. Ah, porque tienes un hutch, como un hutchak tipo Zelda, pero con láser que puedes apuntar a las montañas y escapar rápido. Puedes también hacer eso. La movilidad está muy chila, la verdad, no le... O puedes, ¿cómo se dice? Ir lento. Porque cuando el villano está cerca, se te empieza a poner la pantalla roja. Al igual que el Day by Daylight, que se escucha, pum, pum, como el latido, ¿no? Sí, cuando está cerca. Y, pero está muy chistoso porque te agachas cuando no te mueves y tu mono está temblando y, pues, va pasando por ahí, pero no te puede detectar. Si no te mueves, no te... Otra cosa es que el villano te puede detectar con el ki, obviamente, ¿no? Hace como cierto poder, es una habilidad, y detecta que hay en la zona hay tres personas, entonces las empiezas a buscar. Y, pues, lo que ayudaba mucho, lo que ayudó mucho en la partida era el Tenshinhan. Alguien, nunca me tocó usarlo a mí, pero hace el... ¿Cuál es el que hace con los ojos? ¿Quiénsa? ¿Okayo qué? No. No. No me acuerdo cuál es el que hace con... Que hace como luz y deja ciego al villano tres segundos y todos pélense y salíamos corriendo para diferentes lugares, ¿no? Entonces ya entendía. Sí. Ah, te puedes transformar en cosas también. O sea, de repente, él te anda buscando una casa y, pues, te transformas en una silla. Es una habilidad. Y estás como silla ahí y él te está buscando y, pues, te vas, ¿no? El flashazo es Tayoken. Tayoken. Ajá, Tayoken. No sé qué más puedes jugar con siete personas. Yo creo que, por lo chilo, es que juegues con siete amigos, ¿no? Para que se puedan comunicar. Yo creo que ya comunicándose se nivela mucho el... Sí, probablemente. Sí. Eso es. En el lobby, pues, el lobby es como tipo... Es como un área a un lado de todo el juego, digamos. Como del... Y ahí están las casitas donde puedes ir las tiendas, caminar y todo. Y traes tú... Pero estás solo, pues, no. No hay alguien ahí contigo corriendo. Ok. Eso es. No sé si tengan preguntas. De 10 a 15 minutos dura la partida. Creo que lo máximo es 15 minutos. A los 15 minutos se acaba. Y si no logras acertar, Cell gana. O el villano gana. No. Suena bien, pero suena también complejo. Digo, nunca me introducí en el mundo del Death by Daylight, pero hay muchísima gente que le gusta. Estos juegos les gustan a mucha gente. Le ves potencial, Chan, verdaderamente. Fíjate que a mí me gustó. Porque también me sonó como que esta onda de que va a haber muchas monedas y como que va por el lado de que hay que comprar cositas. Eso es lo que no me gusta. Te digo, ahí no te decían exactamente cuál, ¿no? Pero creo que los tickets serían, ¿no? Yo creo que sí va a haber como, va a haber unos skins más chilos, o tener al Goku, al Goku Black, o al Goku, esos tipos de cosas, y vas a necesitar meterle dinero. Te digo, al final las cosas también las podías comprar con monedas, cuando vas subiendo el nivel tu mono. Porque está el nivel del mono dentro del juego y el nivel de mono de tu cuenta, digámoslo así también. Y cuando subes el nivel de tu cuenta, al final de la partida te dan medallas, es los puntos que te dan, te dan puntos de Time Patrol, pues. Sí, te digo, duran de 10 a 15 minutos. Creo que aquí están mandando preguntas de qué cambio, de qué lanzamiento. Yo creo que sí van a publicar. Ah, los gráficos están muy feos, ¿eh? Ah, también estás jugando al Switch. No, pero fui a buscar gente que, o sea, que hubiera publicado, o que estuvieran jugando en Play o algo así, que hayan jugado, y se ve igual. Creo que se ve mejor que el Xenoverse, es lo que decían, pero a mí se me hace mucha fita como se miraba, ¿no? No, digo, no se ve Dragon Ball Fighter, ¿sabes? Como es como más Xenoverse, el estilo. Pero, ajá, parece como de Play 3, está muy feo los gráficos. Digo, al final los gráficos no son, digo, no sé si han visto el Day by Daylight, tampoco es como que los gráficos sean lo mejor. Pero creo que va más en el gameplay a los gráficos. Lo que digo, lo de la pelea, porque ahí me di el tiro con el freezer, porque varias veces me di tiro con el freezer ahí para detener. O sea, está muy raro, porque quieres dar los golpes y los das al aire por acá y no le atina, y este güey te está golpea y golpea, y pues... Eso, pero no sé si... Así es la idea, pues que no sea tan fácil pelear, porque ellos tienen una vida, pues también, y le vas bajando vida. En un momento estás defendiendo y llega y empieza a tirar jamehasa a los güeyes, a tumbar a todos, y todos los rocket launchen, o... Alguien en su moneda Goku y se lo lleva a pelear a otra parte. No sé, sí está chilo, el problema es que cuesta, y seguro va a ser gachapón de nada. Bueno, es gachapón, pero no sé cuánto le vas a tener que invertir. No para ganar, porque realmente... Bueno, sí, 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 porque necesitas un Goku en fase 3, meterlo afuera, te puede salir, ajá. Tal vez sí influye en eso, ¿no? Eso es, eso es. Pero, sí lo compraría si tuvieras 7 amigos que lo fueran a jugar conmigo, ¿sabes cómo? ¿Cuánto va a costar? En Steam está como 330 y tantos. ¿200? 300. Ah. Pero no sé si es... Ahorita tiene el 10% porque va a ser pre-orden, o va a costar como 400. Lo que sí escuché también ahí en los comentarios en Twitter y en Reddit y eso, es que a la gente no le gusta, a la gente, la gente está enojada porque quieren un Zen Over 13 y no quieren esta basura. Y yo le digo, pues que no, ni lo han jugado, pero dicen, no, pero es que la gente quiere peleas, quiere ching, nomás, sin gasos, porque es un juego de Dragon Ball al final, ¿no? Pero, pues, mi comentario es, pues, pues tómenlo, este es un juego y no todo el Dragon Ball va a ser... Si quieren de peleas, tiene el Fighter, si quieren de peleas tipo 3D, tienen el Xenoverse. Siempre va a haber juegos de peleas de Dragon Ball. Ajá, exactamente. Entonces, a mí se me hizo interesante que fuera una idea diferente, ¿no? Y al final, si sientes ahí la tensión cuando el Zelda anda a la zona y te acerca y vas caminando, buscándote, pues, que tienes que esconder, pélate y vas corriendo y te alcanza, está chilo, ¿no? Yo digo que por eso tiene un punto, ¿no? Ya ves luego los juegos de Game Boy que salieron como RPG, que estaban chilos también. O sea, pero si la gente está tirándole mucho de que, ah, ¿qué es esta mierda? Que queremos pelea, queremos golpear, o sea. Queremos violencia. Queremos violencia. Pues a ver qué puede ser el Dragon Ball de Breakers. Y... En octubre. No, no, sale en octubre. En octubre, en octubre, en octubre. Ay, faltó mucho. En octubre ya veremos qué tal mejor, échame ir. Me imagino que habrá otras pruebas, así que igual habrá más oportunidades de probarlas. Sí, según yo, va a ver beta abierta pronto. Exacto. Exacto. Pues ahí está. Gracias, Chan, por checarte el Dragon Ball. Gracias por quitarnos las dudas. Ya sé. Tenía dudas, pero ya me lo imaginé. Como... Sí. Ahí está. Y gracias a las compañías por confiar en nosotros para probarlos. Muy bien, güey. La noticia número cuatro, para seguir avanzando, es que Tencent va por Ubisoft. El conglomerado chino está buscando aumentar su inversión en Ubisoft para convertirse en el socio mayoritario de la compañía. Le comprarían parte de sus acciones a la familia Guillemot, que al momento es dueña del 15% de Ubi. Y este movimiento sería el más grande de Tencent en el occidente. Si es que llegan a conseguirlo. Bueno, habíamos hablado en semanas anteriores que era como hace un mes que Ubisoft andaba buscando compradores. Cosa extraña porque previamente Ubisoft se había negado a que los absorbiera Vivendi de forma categórica y ahora totalmente lo contrario. Es como que acaban de salir. No tiene tanto, Chan. Eso fue hace que unos cinco años y ahora ya quieren venderse. Y parece que Tencent será el ganón. Con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa que es dinero chino, que es el... Como maneja el régimen chino de los negocios y lo que vendrá en el aspecto de contenido. Si llega a suceder. Assassin's Creed en China. Ya hay como un indie así. Creo que hay un DLC o algo así, sí. Pero podría ser que sí, Chan. Últimamente Ubisoft ha estado en problemitas. Han estado sacando... No les han pegado juegos. Han cancelado otros títulos que estaban en camino. Está raro, güey. Está raro. Me preocupa que la compañía quiera básicamente salir, güey. O sea, como deslindarse de la bronca. Como que se está poniendo muy caliente esto y ya no lo queremos. Entonces vamos a vender. A ver qué pasa. Dímeme. ¿Ya es legítimo o es suposición? No es legítimo. Simplemente llegó el reporte de que están en conversaciones. Es posible que suceda. Es posible que suceda. Entonces, no lo sé, Héctor. Te preocupa por lo mal que ha estado Ubisoft recientemente y que no sé si va a mejorar. Que no es tan mal, güey. En realidad, o sea, no es tan mal, obviamente. Porque al final de cuentas lo que importa es el negocio, ¿no? Pero en cuestión de juegos, mucho de lo nuevo ha estado postergándose. Hay juegos que se cancelan. Avatar también salió en el año que se retrasó. Tienen unos pedillos, güey. Tienen unos pedillos, güey. Tienen pedillos, güey. Tienen pedillos, a... Híjole. Se ponen en... Es que Tencent es muy cabrón, güey. Tencent es muy cabrón. Sí, sí. Y cuando quiere algo, güey. Simplemente saca la feria, güey. ¿Cómo le dices que no, verdad? Que podrían, o sea, podrían decir que no. Pero sí entiendo que es la... Es demasiada la tentación. Es muy tentador, güey. Es muy, muy, muy tentador. Y más teniendo en cuenta que están en una situación no óptima, ¿verdad? O sea, si fuera que no hubiera hambre. Que no la hay, pues. Pero sí hay un poco, pues. Por todos esos tropiezos, pues. Es placas, placas, se podría decir. Ah, güey. O sea, no están críticos, pues. Pero sí hay bronquillas. Entonces, quién sabe, güey. Qué pueda pasar. Siento que va a suceder, güey. Yo lo siento muy real. Entonces, pues, hay que mantener el ojo ahí nada más. Porque, pues, sería otra compañía que... Digo, si de por sí Tencent tiene... Está en todos lados. Y ahora en otra más del bonche. Sí. Y la cosa es que Ubisoft, pues, es uno de los publishers importantes, güey. Fuertes. Por más que se diga, es uno de los publishers grandes, güey. O sea, está ahí, está Activision, está Ubisoft. O sea, y están cayendo uno a uno. Y ahora este es el siguiente. Le tocas. Le toca, güey. Qué miedo. Qué miedo. Pues, bueno. Veremos qué pasa. Mantendremos el ojo en esa noticia, May. Y les diremos cuando se concreten con ese chismecito. Exactamente. Digo, igual no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Pero ahí está. Ahí está ya el chisme, ¿no? Pero si quieren Ubisoft Plus, si tienen cuenta de Pride, tienen siete días gratis ahí. No, no les paso el dato. Tranquilamente, güey. Para jugar todos los Assassin's Creed. En siete días. En siete días. ¿Puedo, si podrá, chum? Creo que no. En vacaciones, en unas vacaciones yo creo que, no todos, no todos, pero... No creo que te pueden pasar un Assassin's Creed en un día, o sea. No puedes pasar ni siquiera el Valhalla en siete días, probablemente. No, pero... O sea, a lo mejor en tres días, si lo me enlineas, a lo mejor hiciste en dos días. Es lo que estoy diciendo, ruchándolo. Ruchándolo, sí. Tal vez. Igual y sí. Sí, bueno. Hablando de Tencent, la noticia número cinco es que Logitech va a tener un handheld. La compañía especializada en periféricos se ha asociado con Tencent, precisamente, y lanzarán un dispositivo portátil dedicado al cloud gaming. Tendrá soporte para los servicios de streaming de Xbox y de Nvidia. Ah, mira. Todo en uno. No tendrá, no tendrá, o sea, no correrá juegos localmente, todo será streameado. Sí, es puro, es puro, por Wi-Fi o por datos, o no sé, qué voy a usar. No mostraron nada, fue básicamente el TIS, pero te interesa, chamo, un, básicamente un Game Boy que lo único que puedo hacer es streamear, o un Switch que solo puedo streamear. No, no me gusta, es muy raro que jueguen portátil, está, desde los Game Boy ya no juego en portátil, o 3DS, perdón, ya no juego en portátil. Es muy difícil ya ahorita. Prefiero la pantallota, ¿no? ¿Y el Switch que? ¿Y el Switch que? Ah, el Switch que no, nunca lo jugo así. Siempre lo juegas doqueado, ¿no? Sí. Ah, eso fue otra cosa, el, 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 como se dice, lo jugué doqueado el Dragon Ball, ¿no? Porque, porque, porque mis Joysticks están, ahí, tristeados, entonces, lo traté de jugar así y del mundo, si me iban corriendo, pero, ya, ahí de todo, pero, sí, 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 pero controles. Pues a ver qué pedo, no, no sabemos nada de esto, de lo del, el Hangel todavía, más que el anuncio de que va a suceder, eh, siento que hace 3 años era hacia donde iba la industria y después valió verga por la pandemia, pero, ahora están retomando las cosas, ¿no? Igual, ya es que en la semana también salió el, el Backbone especializado para PlayStation, que, con los controles de PlayStation, los botones de PlayStation, entonces, que es para jugar, eh, streameado desde su teléfono y funciona, eh, digo, ya lo hemos hecho, hay, hay gente en la comunidad que juega streameado de, de Xbox y funciona. Eso es, eso es menos riesgoso que un aparato dedicado a eso, güey, eso es, es, es más risky, güey, es más risky porque un teléfono, pues, como quiera cualquiera, ¿no? Pero, comprar un aparato especializado para eso, está, está de pensarse, depende cuánto cuesta en realidad, güey, o sea, si, si está, si es algo competitivo, tal vez, güey, pero de todas maneras, yo lo veo como muy, muy basura futuro, o sea, es como. Sí, está, está, está duro, güey, sí, porque en realidad ya tienes tu teléfono, o sea, ¿por qué habrías de necesitar un aparato? ¿Y qué tan barato podría ser? Porque si va a tener pantalla, tiene que tener Wi-Fi, tiene que tener, me imagino, un procesador. Está cabrón, pues, está cabrón, está cabrón. ¿Qué? ¿300? ¿200? ¿200? ¿Y le está haciendo? ¿200 se me haría caro? Ajá. ¿300 ya se me haría imposible? Imposible, esa madre. Un aparato en 300 dólares para solo streameados. Flopea, güey, es instaflop, güey, en 300, güey. ¿200 estás empujándolo, güey? Tendría que ser 100 dólares y aún así es como que... 100, yo creo que 100, 100 se me hace un ofertón, güey, porque sí, te va a durar, 100 dólares te va a rendir, pues, lo que sea que vayan a durar esos servicios, pues, se me hace súper bien, güey. ¿200 todavía, güey? Sí, sí, sí duele poquillo, pero ya 300, güey, por algo que no estás seguro, güey, no, no, no se me hace. Y el problema, el problema es la pantalla, güey, porque, por ejemplo, el backbone y otros controles, el control de Razer andan por ahí de los 100 dólares, pero, pues, literalmente es el puro control. El puro control. Los puros sticks, botones, y tienen muy buena calidad y se conectan al teléfono. Si a eso le sumaras la pantalla y un recibidor de Wi-Fi y un chip, tendrías que subirte a 200 dólares, mínimo, güey. Mínimo. Y ya se me hace como que le pongo otro 100 y me compro un Series S en vez de andarme jugando. Otro 200 y te compras el clean deck. Pues, es por lo portátil, pues, y es por los servicios, que es como que aún todo en uno para lo de la nube, pues, pero depende también, güey, o sea, qué tanto va a durar, pues, o qué, si van a integrar otros servicios si es que salen después, o sea, es que está muy verde, güey. Está muy verde todo eso todavía, güey, ese es el pedo, güey. Si estuviera todo ya bien pastado, pues, no hay bronca, ok, si ocupo este aparato para no usar mi teléfono, o para no tener que, o sea, tener algo dedicado, pero no hay nada, pues, es muy, es muy riesgoso, si a mí me preguntas, güey. Sí, sí, estoy de acuerdo. No se oye algo necesario. No se oye algo necesario. Sí. Es que no es, ahorita, ahorita no es necesario para nada, ese es el pedo, pues, están, están tirándole a lo, a lo que viene, pues, o, pero no está, digo, todavía no hay, no hay buen pasto, güey, como para. Pero, ¿será necesario en algún momento, güey? O sea. No. Tenemos, tienes, todos tenemos un dispositivo para estirmear en la bolsa, pues, por eso es. Eso es lo otro. Puedes streamear en el Switch, y hay algunos juegos que se streamean en el Switch, puedes streamear en la, en la laptop, güey, en la computadora. Es que es lo que te digo, ahorita, ahorita está muy, no hay, no hay ese mercado, güey, pero podría, podría existirlo después, o sea, no, no lo estoy descartando, pues, como te digo, qué tal si salen más servicios, güey, y quieres un aparato todo en uno que tenga todos tus servicios de la nube, es lo que estoy tratando de decir, pues. Sí. Viéndolo un poquillo más a futuro, no, no, ahorita a corto plazo, no, porque no, no más, si son esas dos cosas, pues, no es big deal, güey. Y también, qué, qué tanto ofrece, y qué tanto, qué también funciona, o sea, hay un chorro de cosas que están al aire, güey, simplemente decir, ah, vamos a sacar un handrail al de la nube, güey, sin nada, güey, está, está cabrón, güey. Y así ahorita, así, estimando, como dicen los... Y me estoy arriesgando porque no, que, no hay, no es para, no es, no, ¿cómo se dice? No, no es, no suena bien todavía, pues, se necesita, se necesita que todavía haya más, ver ya más servicios y ver cómo, cómo funciona todo, güey. Sí, sí, sí. Y sigue siendo un lujo, como dices, hay muchas formas, güey, sigue siendo un lujo, pues, pero puede haber un lugar ya después. Algún nicho para eso, tal vez. Sí, pues, a ver si este año lo revelan, ya ahí sepamos cuál es la forma y qué es las especificaciones, etcétera, pero va a suceder, güey. La noticia número seis, May, es que Pac-Man va a tener película. Bandai Namco ha dado luz verde para que se produzca un filme live action del personaje live action, basada en la idea de Chuck Williams, que es uno de los productores detrás de la primera película de Sonic, entonces. Ok, ay, cómo les está gustando ahorita hacer cosas así. Va a salir igual que el Sonic, pero va a ser el Pac-Man. No puedo imaginarme yo, ajá, no me lo puedo imaginar tampoco. Y con manitas, como en el Pac-Man Adventures, ¿no? Sí, con los zapatitos rojos. Con patos y manitas, sí. Con botitos rojos. Eso tiene que ser, porque, o sea, ¿cómo va a ser el personaje? ¿Va a flotar? No, tiene que tener esos patitos y sus manitas. Y nariz, como en el de... Ajá, sí, tiene un naricito así de bonita. Sí, narizota así. Pues... Bueno, o sea... Es el güey de Sonic, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Pues... Pues sí le fue bien en Sonic. Sonic se está volviendo como John Wick, güey. Que sale una película de acción y a la verga del güey que llevaba los sándwiches en John Wick. Aquí está estos vergasos malditos dos y la verga, ¿no? Y ahora Sonic es igual, güey. Película de videojuegos animada. Ah, es el barrendero de Sonic la película. Entonces, por lo tanto, va a tener el mismo éxito. Y a mí me da un poco de miedo, güey. No sé. No tengo ni perra idea de cómo vas a adaptar Pac-Man a una live action. Sí. De qué se va a adaptar, qué va a hacer. Podemos volver a hacer la apuesta de siempre, güey. ¿Va a ser Pac-Man o va a ser una perra mamada? Entonces, eh... Ya no sé. Es que, o sea, andan bien locos todos. O sea, ahorita estoy así y no me puedo imaginar como de qué o qué. O sea, ¿cómo alguien va a conocer a Pac-Man en la live action? O sea, es como... O sea, porque si es como más o menos Sonic de un vato en un pueblo conoce a Sonic. Pues ahora, o sea, ¿cómo? A mí no se me hace descabellado, güey. No se me hace descabellado, güey. Pac-Man es algo muy, muy de cultura pop, güey. Es algo muy de... O sea, Simón... Es cotorreo de... Incluso de raza antes de mi generación, pues. Pero algo así de ejemplo, te puedo poner algo que viví hace poco, güey. Me pusieron a vender en un changarrito, güey. Y llega... Llega pues una señora acá y ve unos aretes que son como de Pac-Man. Y dice, ah, esos me gustaron y en chinga se los llevó, güey. O sea, pero... O sea, ya ni siquiera es de mi generación, pues. Pero sí entiendo que podrían... Tratarlo de traer otra vez. Ya ha habido otros intentos, ¿no? De traer Pac-Man y vendérselo a los morrillos, güey. Entonces, están viendo esta ola que hay de Sonic, güey. Y se pueden subir arriba de ella. O sea, como dices tú, ah, metieron lo del productor. Que es una tontada, güey. Pero en sí, la franquicia, la idea, güey. No se me hace una tontada que se lo den a los morrillos otra vez. Pues, o sea, o que intenten hacerlo otra vez. Es muy sencillo, pues. Todo el cotorreo de Pac-Man es muy sencillo. Sí hay series anteriores. Hay juegos donde pueden sacar un chorro de lore. Como para prestarse para ese tipo de cosas, pues. Sí. Y a lo mejor no pega. Igual, yo creo que, por ejemplo, ah, Sonic, pum, me pegó en la época. Pac-Man también hizo su luchita, güey. Pero, pues, es algo como... Sí se me hace muy family friendly, güey. Todo el cotorreo de Pac-Man, güey. Y sí entra dentro del mismo nicho de... Para llenar el... Algo como que entre lo que hay algo de Sonic o lo que no hay, ¿no? Porque también estamos pensando, ah, estamos pensando en Sonic como la de, digo, en Pac-Man como la de Sonic. Pero, y si la pensamos como la de Chippendale, donde un Pac-Man ya ha retirado o algo así, ¿sabes cómo? Sí, pues, ya queda en un mundo... Sí, pero ya son Pac-Man, Sonic, y la película de Mario & King Kong ya va para el Smash, ¿no? Ay, miedos. Ya podemos. Se viene, se viene la iniciativa de Smash, güey. Yo sí quiero que suceda, güey. Nomás de mame, güey. Que estaría muy chistoso, güey. El cuéntamela, el cuéntamela, güey. A Sonic y al final de la primera de Mario le llega la carta. Y a Pac-Man también le llega la carta. Ya tenemos varios... Ya estamos armando aquí la... Ay, no. Detectivo de Pikachu, ahí está, exactamente. No sé si va a haber secuela. No sé, güey, se me hace raro. Yo me imaginaría una película de Pac-Man como que unos... En el pasado, güey. En los ochentas, y que un morro está obsesionado con ganar un torneo. Y no sé, contar una historia alrededor de la cultura de los... Y que lo vea, ¿no? Que lo vea, él que le hable. Que se haga su amigo imaginario, estaría chico. No sé, eso me imagino, güey. Pero... Tipo como el de High School Girl, güey. Que interactuaban con los personajes y todo. O sea, que era una historia de... Amigos de la infancia, la chingada. Pero la historia de los morros, exacto. Eso estaría muy chistoso. Y si lo ambientas en los ochentas, güey. Y metes toda la cultura del arcado. Y metes... Es Bandai, güey. Pueden meter todas las cosas que tengan disponibles. Y quedan cameos. Entonces eso estaría curado. Eso estaría botana. Que sería como el tipo... No sé. Ya mezclando todo, pues ya harías como el Greg and Ralph, güey. Que ahí metes, pero ya metes de las mismas propiedades de la compañía, güey. Exacto. Eso estaría padre. Pero bueno. A ver qué pasa. Todos quieren, güey. Todos quieren ya su... Sí. Tajada. Todos quieren el pedazo del pastel. Sí. Y así seguirá, güey. Así seguirá por mucho tiempo hasta que alguien... Hasta que una funcione al máximo. Digo, ya están funcionando, ¿no? Ya están funcionando. O tendrían que fracasar muchas seguidas, güey. Para que dijeran, ¿sabes qué, güey? Los videojuegos no están para películas. Pero no están fracasando, güey. Todos están siendo éxitos. Sí, güey. Tío, a mí Pac-Man se me hace family friendly, güey. Y se me hace una propiedad perfecta. Sí, sí. De Bandai, güey. No hay mejor opción, güey. Si le quieren entrar a eso, güey. Tío, porque pega tanto como... El cotorreo de mis Pac-Man, güey. Como lo de nostalgia, güey. Como, tío. Te dije, todavía ejemplos, güey. Ya dos, tres generaciones atrás, güey. Eran súper fans de Pac-Man, güey. Prácticamente, todo el cotorreo de mis Pac-Man me le abrió el terreno para que las morras entraran al cotorreo de los videojuegos. Esa madre fue el gancho, güey. La primera heroína. Pues sí, a ver qué pedo. Aún no sabemos quién la va a producir, no sabemos dónde va a estar. Probablemente sí va a llegar a cines. Entonces ya lo veremos. Y una más que se apunta a la HM en el Excel para que de películas y series de videojuegos que tienes ahí. Ahora sí, güey. Vamos a pasar a las rapiditas. La primera rapidita es que la Series S, el Xbox Series S va a mejorar. Microsoft ha entregado a desarrolladores una nueva versión del Dev Kit de la consola que libera más de su memoria para que la calidad gráfica y rendimiento de los juegos mejore sustancialmente en el más pequeño de la familia Xbox. Así que está algo bien. Está interesante. Va a haber más calidad en los juegos de Series S. La segunda rapidita es que Game Pass Familiar comienza sus pruebas. Los Xbox Insiders de Colombia ya han comenzado a probar el formato familiar del servicio, el cual permite que cuatro personas compartan la suscripción. El nuevo servicio llegaría pronto a México después de las primeras pruebas en Sudamérica. Y creo que también lo estaban probando en Irlanda. Cuatro personas van a poder entrar. Se solicitan amigos. Solo la cosa aquí, la pregunta era que si ibas a tener Ultimate, ¿no? Y al principio, la suscripción que está ahorita probándose no tiene Ultimate. Esta prueba no tiene Ultimate, es básicamente Game Pass. Yo creo que tiene sentido porque han de estar tratando de mantenerlo en puras consolas. Porque en el momento en el que metes el Ultimate ya tienes que hacer un sistema más complicado porque cada familiar probablemente puede tener su Xbox y su PC aparte, ¿no? Entonces, son dos accesos por cabeza y así, pero yo creo que sí va a suceder. Interesante. May ve buscando familia. Ve buscando panas. Ve buscando panas, exactamente. No, pero la main no tiene Xbox o sí. Pero el Game Pass de la PC. Ajá, pero es lo que estamos diciendo. Ahorita no es para el PC. Pero ya que se lance, chamba. Pero ya que se lance, ya puedes buscar. Se solicita y se busca a cuatro personas bien locas, bien cerdas para el Game Pass. Que quieran tener Game Pass. Sí. Obviamente va a tener un precio más elevado. Lo que vi es que la conversión del Ultimate al Game Pass familiar, creo que un mes de Ultimate eran 18 días. Entonces, un mes familiar debería de costar un poquito más que un mes de Ultimate. Y el mes de Ultimate creo que cuesta 15 dólares. Entonces, me imagino que el mes familiar va a andar como en 20. Si llegan a sacar un mes familiar de Ultimate, yo creo que va a andar como en 30 dólares, güey. Pero si 30 dólares al mes por cuatro. Entre cuatro. Entre cuatro. Ya estás hablando de un buen ahorro, ¿no? En vez de pagar los 15 en solitario. A ver, güey. A ver qué pasa. Ya empezó la prueba. Eso quiere decir que viene en camino. Al igual que lo de Discord que habíamos hablado en episodios anteriores. Y la tercera, rapidita, es que Tactics Ogre regresará, güey. Es oficial. O ogre. No sé cómo se menciona. No soy otaku. Es oficial. Es una... Del legendario RPG. Ni siquiera es una palabra otaku, güey. Es ogre o ogre. ¿Qué cosa? Leo. Deja de excusarte con cosas. Ogre. Ogre. Yo creo que es ogre también. Ajá, yo creo que es ogre. Tactics Ogre. Porque estamos en México y es totalmente legal. El remake del legendario RPG táctico de Square Enix se lanzará el 11 de noviembre. El día en el que iba a salir el juego de Bethesda, güey. En tu cumpleaños. En casi mi cumpleaños. En mi cumpleaños. Casi. En PlayStation, Switch y PC. Con gráficos en alta definición. Música regrabada, orquestalmente. Y gameplay mejorado. Se ve. A mí se me hizo muy bonito, güey. Se ve en caro, güey. Está muy chingón. Lo quiero jugar. Héctor, eres fan, güey. De los juegos de estrategia, güey. Me imagino que te conectaste un poco. Sí, güey. Estoy all in, güey. Todo esto que está haciendo Square, güey. Está súper cabrón, güey. Se trae pinches juegos legendarios. Pero dándoles un toque acá. Está muy chilo, güey. Qué bueno porque son... De hecho, curiosamente, muchos de los juegos que han estado retrabajando, por así decirlo. Pues ya son juegos que están carísimos, güey. Y la neta, qué chilo, güey. Que les hacen un remake o un tratamiento como para, pues, darles más calidad de vida, ¿no? Sí. En general, eso es lo que se han estado rifando, güey. Que se dan cuenta. O sea, obviamente toman el feedback de lo que ya tenían, güey. Que son juegos súper legendarios y lo que sea, güey. Pero al final de cuentas, pues, ha pasado que 20 años, güey. Necesitan calidad de vida, güey. Súper bien, güey. Se ve muy padre. Lo que sí vi, champ, en internet es que la gente se estaba quejando de que no era el arte pixel art original, güey. Y yo me quedé con que, güey, ningún pinche chile les embona, champ. O sea, es un pinche juego que estaba atrapado, güey, en un portátil muerto ya. Y ahora te lo traen de regreso y te quejas porque no son los sprites originales. Lo van a comprar. Y a mí se me hace que se ven muy bonitos, güey. Se ven muy bonitos, se ven muy bonitos. No, no, la verdad, o sea, comparándolo con el caso de los Final Fantasy que salieron, ya ves que salieron los remakes. Ay, no. Esos estaban muy feos. Esos estaban muy feos. Pero este sí se ve muy bueno el cambio que tiene. O sea, a mí sí me gustó. Pero sí, comparándolo con eso, pues, yo no, lo van a comprar, lo van a comprar. El juego es muy bueno independientemente de los traficos. Y lo otro que pueden hacer es te dan como bono el original y ya. Ajá, que puedas fichar el original, vas a ver. Bueno, eso ya sería otro nivel, pues, pero si te dan el original, güey, pues, ya es como que, cállense, ahí está el otro, ¿no? Cállate, cállate, aquí está todo, aquí está el pinche juego legendario. Entonces lo van a comprar. Sí. Yo estoy dentro, sí. Estoy dentro. En tu cumpleaños. Pero sale el 11 de noviembre. Ojo. Se lanza el 11 de noviembre, ¿qué sale en noviembre también? Y el 11, no, el 9 sale, ¿no? ¿Eh? Hay un chorro de cosas salen en noviembre. El 11 de noviembre. Es el mero, es el mero. Ayer, pues, chico, te referías a Skull & Bones, chan. Ese es el juego que me importa. Ah, sí, el juego del chan. Ah, ese es el segundo y luego el táctico. No, chan. Primer lugar Skull & Bones, segundo lugar Tactics, sobre, tercer lugar Rigado War. Ese es el ranking de juegos. Lo dijiste al revés de... Es el ranking de juegos que estoy esperando este año. Bueno, pues, ahí está, güey. Dime, chan, dime. Hay una otra noticia que salió aproximadamente hace como cuatro horas. Que el Marvel Midnight Suns se va a retrasar otra vez. Y ya no hay fecha de lanzamiento. Es cierto. Ya no hay fecha de lanzamiento. Y soporte. Adiós a las cartitas de Marvel. Adiós a las cartitas. Y soporte. Y es de estrategia también, pero, pues, ya. Yo tengo que... Pero es de cartas, chan. Es de cartas. Tal vez hasta marzo del 2023, dice. Tal vez. Me hizo. Algo que se pasó es lo del... No sé si... ¿Mencionamos la Marvel 2? Que iba a salir en la maquinita. No, se regresó la maquinita, es cierto. En Level Up. En Level Up. Ese juego se tenía atrapado desde el 2013, yo creo. En el Xbox, ¿qué? En el Play 3 y en el 360. La última vez que salió. Otro juego que se retrasó, el Ark Riders. Va para el próximo año también. No sé si viene algo común. Ark Riders. Ark Riders. O el que es como Division de... Ajá. Y que estás como en la arena y... Ese también. Se ve muy mamalón ese. Y... Hay que armar una sección de puros retras. Otro es que el Splatoon 3 va a tener direct. Ah, sí, es cierto. Esta semana, ¿no? El 10... 11... Es el 10 de agosto. ¿Ves? Sin internet, y me acuerdo de todo. Mira. El miércoles. A todo está aquí. También, antes de que se me fue el internet, vi una noticia, cham, de que anunciaron la fecha de la película, la tercera película de Sonic. ¿Sí? ¿Ah, sí? A ver. Sí es. ¡Qué rápido! 2023, main. 2023. ¿Ya tan rápido? Sí. Así es. Dios, Dios. Son monos de computadora, main. No descansan. Ay, Dios. Que se mueran los diseñadores, pero los monos no descansan. Siempre serán eternos, ¿eh? Oye. Dice aquí... Es oficial, dice. Sonic, la película ya tiene fecha de estreno. Bueno, hasta el 20 de diciembre. Del 2024. 20 de diciembre del 2024. No me acordé, no me acordé. Mi memoria no da para tanto. Es que se me fue el internet justo acá. Dos años, dos años. Yo pensé que Sonic había tumbado el internet. Dos años. 2024 está bien, entonces no va a haber tanto Crunch, main. Y da tiempo para que armemos el Smash. Y le doy la... Da tiempo que se... Ajá, para que lea la... La fantasía. La fantasía. Imagínate... Vemos Sonic 3... Al final de la película de Mario... Crédito. Llega la pinche carta, chavo. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. La del Mario no. Bueno, que se ve que el Mario manda una carta, ¿no? Y le llega el Sonic en la de 2024. En la 3 le llega. Sí, al final. Se ve que mete una carta. Pues ahí está. Nada más, creo que no nos pasa nada. No, no es todo. Muy bien. Pues vamos a pasar a los lanzamientos de la semana, que esta semana está sabrosa, güey, porque si hay cosas chingonas. Hoy, en agosto, sale Two Point Campus. Empecé PlayStation, Xbox y Switch. Los dos PlayStation, los dos Xbox. Es el, esta madre, probablemente la va a gustar a la May, porque tienes que armar tu escuela y también. Es como un Sims, pero... Ah, ya sé cuál es. Sí. El de la universidad. Sí. ¿No? Que también está en el hospital, pero estás en la universidad. O sea, no lo sé. A mí se me hacen muy horribles los monos. Ah, no me gustan los monos. O sea, sí vi que eran tipo Sims y que esta es la décima vez que me dices eso. Ay, cada rato que miramos eso me dice, te va a gustar, pero yo en mi mente está horrible, nunca lo voy a jugar. Es que el gameplay está muy chido. De hecho, el gameplay está muchísimo mejor que Sims, pero los monos están horribles. Y no lo dudo, pero los monos están feos y eso no me gusta. Que hablando del Sims... Eso me gana. Que hablando del Sims hubo una polémica, ¿no? Lo de que él dejaba que se pusieran, pudieran tener relaciones los adultos con los niños en el juego por un glitch. ¿Qué? Sí, ¿no supieron? No, Chum, qué pedo. Creo. ¿Animes japoneses, Chum? Sí. Creo que sí. También me tocó leer de reojo algo de eso, un escandalillo ahí. A ver, yo lo que vi con un glitch. El reojo del Sims es que habían metido abortos, güey, en el Sims. No sé. Yo pensé que eso ibas a decir, Chum. No sabía esta otra noticia. Pero bueno. Qué fuerte, Chum. Estoy triste. Y más que nada que pueden cometer incesto entre ellos. Ah, sí, el insecto. Eso es normal, Chum. ¿Qué? Eso es Monterrey. Pues sí, o sea, sí. No, eso no es normal. No, en el Sims, en el Sims, de que pues sí te puedes ligar a alguien que ya está grande, pues, que a lo mejor era tu prima o la hija de tu hermano. Ajá, sí, sí, sí se puede. El incesto, el incesto sí, pero lo de los, lo de los, lo de los niños. Niños, no sabía. No, no sabía. Pues aquí, aquí dice que no, dice que cientos de jugadores, notablemente portuguesos, han compartido captura de videos mostrando cómo de una relación amistosa entre hermanos, padres y hijos puede salir el capricho de besar o alguna otra interacción romántica. Y hay gente quejándose por eso. Es que es directo, carnales. Lo de los niños es... Lo de los niños es... Ajá. Porque según yo, en el Sims ni siquiera hay niños, o sea, hay niños. Sí, sí hay niños. Solo hay bebés y luego crecen, ¿no? No, sí, ya están bebés y luego son niños, luego adolescentes, luego adulto joven y luego ya viejito. Y aquí el Sims contestó que estaban investigando eso. O sea que... ¿Puedes crear la relación y sin importar la edad se puede que suceda, Sean? Eso sí no sé. Eso sí no sé. Poder y J. Pero pues... Y también se estaban quejando de que están envejeciendo muy rápido los Sims. Yo por eso los pongo en modo vida eterna. Los Sims nunca se mueren. Nunca morirán. Por siempre. Bueno. Tremenda, tremenda nota, Sean. Gracias por arruinarnos el juego. El 10 de agosto, Sean, que es el miércoles, sale Tower of Fantasy, que ya nos dijo la min que tranza. El jueves, 11 de agosto, sale Cult of the Lamb, que es el Animal Crossing para degenerados. El culto de la oveja. Xbox y Switch, exactamente, de Volver. Y el viernes, el 12 de agosto, sale Spider-Man en PC, güey. Ay, a nadie le importa. Ya, pues no es cierto. Los peceros están emocionados. Me deja el play y llega a la PC. Este sí. Es un juegazo, es un juegazo, es un juegazo. Ay, no sé. Si no tienen PlayStation ni tienen PC, lo recomiendo mucho. Esto, esto, y muy asqueada de Marvel. No lo sé, así ya cualquier cosa de Marvel, ya me asquea, aunque no lo haya visto ni probado. Es como que, ay, ya mucho Marvel. Sí. Demasiado está mero, ya. Pero bueno, cada vez que... Totalmente recuerdo. Muy bien, entonces... No, no entonces, no entonces, güey. Si un juego sale en computadora, güey, significa que va a haber porno del juego, güey. Oh, sí, es cierto. No habla teatro. Vamos a poder ver a esa Black Cat en su máxima expresión, entonces. Y esa Mary Jane que no está tan acá, eh. La Mary Jane del juego no está tan acá, pero el Peter... El Peter sí trae... Sobre todo la nueva versión que se parece a Justin Bieber. ¿Al Tom Holland? Ah, Justin Bieber. Ah, Justin Bieber. Es como una mezcla de Justin Bieber y Tom Holland, entonces... Si tuvieran un miedo. Se parece el... ¿Cómo se llamaba el que le decían que era el... Ah, el que se miraba bien... El actor porno que es bien chaparro, que le dicen algo, el niño, ¿cómo era? El niño polla. El niño polla. Jordi, Jordi. Jordi. Jordi, el niño polla. ¿Podemos ver mods de Jordi, el niño polla en Spider-Man? Ándale. Exactamente. Si estás ahí afuera, Mother, y puedes hacerlo posible, avísame y me mandas el... Me mandas el zip. Ándale. Bueno, ahora sí, güey. La Mary y el Chambia nos dijeron que jugaron. Sí. Yo no jugué ni vergas, Héctor. Tú que jugaste, güey. Yo jugué puro a Evo, güey. Graneta, güey. El Granston, a veces. Pero pues ya no... ¿Sigues jugando el Granston, Chambia? Juegazo. Jue poquillo, nomás por puro masoquismo, güey. El Drácula X, pero la versión de Super Nintendo, el pinche porto horrible. Nomás porque me odio a mí mismo, güey. Y no más. Ok, perfecto. Valió. Entonces, como yo soy el invitado del Chamboy, ya basta de jueguitos. Hablemos de otras cosas. Sí, por favor. A ver, por el amor de Dios. Ya. ¿Qué vi, güey? Vi dos cosas súper, súper chingonas, Chambia. Pero solo voy a hablar de una para guardar la siguiente, la siguiente semana. Aparte, quiero esperar... La de Bullet Train, dices. A ver si la me y la ve y... Fíjate que ni siquiera pensé... Bullet Train no estaba entre esas dos cosas súper, súper chingonas. Ah, bueno. Vi Bullet Train, vi Bullet Train. La vi, la vi. La vi, muy bien. Fue una movie. Sí. Puedo confirmar que Bullet Train es una película. Hay actores. Vayan a verlo. Hay actores. Hay actores. Ese cast, ese cast, 10 de 10. Una bala y hay tren. Una bala y hay bala. Hay una bala. Hay varias balas, de hecho, y hay un tren. Ok. Y sale Bad Bunny, entonces... Sí, véanle. Véanle y lo ahorramos. Pero, la otra cosa chingona que vi, quiero esperar a que la May la vea para después bloticarlo con ella. Y vi una serie que está en FX que se llama The Bear, el oso. ¿En dónde? ¿El oso maduro? ¿El oso maduro? Pero sin maduro. Pero en inglés. Pero en inglés y sin maduro. Sin maduro. Solo es The Bear. Está en... Acá en el Gabacho está en Hulu. Según yo, en México debería estar en Star Plus. O no sé si todavía no la ponen. Si no, pues van a tener que buscarla. Buscarla porque... O ponerse un VPN y meterse a su cuenta de Hulu. Que es lo que me imagino pueden hacer. Se llama The Bear. Se trata de un chef que es un chef súper chingón, güey. Que trabaja en un restaurante bien mamalancísimo. De hecho, literalmente es el mejor restaurante del mundo. Un restaurante en Nueva York. Es el vato de Shameless, ¿no? ¿Salen Shameless? Yo nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto. Es un vato güero súper italiano, sí, man. Y... Fallece un familiar y le heredan el restaurante de la familia. Entonces tiene que regresar de... De allá, güey. Del Olimpo. A el restaurante, güey. ¿Qué es Chucu? Es la de la comida, ¿no? ¿No? Foodwares, ¿no, Héctor? Ah, sí. Chocu. Algo así. Chocu. Algo así. Algo así. Se orgasmean cuando come. No se orgasmean, Héctor. Probablemente tú viéndola te orgasmeas porque está muy... Visualmente está muy perra y tiene... Tiene muy buenas actuaciones. El vato este actúa bien, bien cabrón. Nunca lo había visto en nada. Es el de Shameless. Es el de Shameless. Y... En Shameless hay como 10 temporadas y empezó bien niño. Está bien niño. Y salió bien grande. Y ahora ya está bien peludo. Y también creo que... En Shameless sale el... El Ian Gallagher, que es el guasón en la de Gotham. También sale 10 segundos. Ah, ok. Ok. Pues esta madre de ver está muy buena. Son ocho episodios. Los episodios duran media hora. Porque la serie va en putiza, güey. La serie va en putiza. Y en realidad lo interesante de la serie es la dinámica que hay en una cocina de un negocio. Que es un pinche caos y que la gente se está gritando. Y este güey quiere imponer un nuevo sistema en el restaurante. Para que el restaurante vuelva a sobresalir. Que al final del restaurante es el negocio familiar de toda la vida. Pero está valiendo reverga. Y la serie pues explora muchas cosas muy chingonas, güey. Entre las relaciones de familia, güey. De este güey. Y lo que pasó y descubres lo que pasó con el familiar este que falleció. Y te lo van contando de una forma muy chingona. Porque salen muy pocos flashbacks, güey. En realidad todo... Normalmente tú dices... Show and don't tell. Muéstramelo y no me digas. Pero esta serie es al revés, güey. Esta serie te dice y no te lo muestra porque va tan rápido. Que simplemente entre las conversaciones poquito a poquito van saliendo los detalles de información. Y tú los vas armando en tu mente. Y sabes, verga. Entonces esto pasó. Porque nunca es súper obvio el que te muestren qué fue lo que pasó. O que te muestren qué está lo que está pasando. Entre las conversaciones te vas dando cuenta. Está filmada muy, muy pasada. El penúltimo episodio es un one shot como de 20 minutos, güey. Que la cámara nunca corta. Está verguísima, güey. Tú sabes que me mama esa, chame. Está verguísima. Y las actuaciones están súper vergas. Entonces se las recomiendo un chingo. De ver en... Está en FX o en Hulu. Espero que la chequen. En México no está. Usen un BPM. Usen un BPM y lo dense a su cuenta de FX. Y véanla ahí. En Star dice que va a salir muy pronto. En Canadá está en Disney+. ¿En Canadá está en Disney+. Claro. No, BPM canadiense. Se conectan a su Disney+. Y ahí se la vientan. Son ocho episodios de media hora. Entonces te la puedes fumar rapidito, güey. En un día. En un día. De hecho yo me la fumé en un día, mi completa. Y me la fumé entera. Sí. Esto es muy vergas. Se la recomiendo mucho. Yo siento que a esta serie le va a gustar muchísimo al guapo. No sé si el guapo siguió por ahí en el chat. Sí, él es el comentario. Aquí está. Le va a mamar, güey. Le va a mamar esa serie. De hecho, el prota me recordó mucho al guapo. Porque el guapo trabajó en una cocina. Y está guapo. También es guapo. Ajá. Y también es así. Tiene ansiedad. Y pasa muchas cosas muy rápido. Y dije, a la verga es el guapo. Es literalmente el guapo. Entonces la vi con esa mentalidad. Está muy chida. Se lo recomiendo. Eso fue lo que he dicho. Muy bien. Con tu show. Muy bien. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Ya te puedo. ¿Qué viste? ¿Qué viste, Héctor? Digo, viste la Evo, ¿no? Viste toda la Evo. Pero no sé si viste antes algo. Una pinche película de Transformers bien culera. Ah, sí. Eso también lo vi. Aparte de eso, pues animes, güey. Me puse el día con esta, la de Summertime Render. Siguiendo con el cotorreo de Disney+. Es la serie esa que ya les había comentado cuando empezó la temporada de las que empecé a ver. Nada más que ahí me quedó atorado algunos episodios. Y ya les había dicho, era un murder mystery. Se trata como de unas pinches sombras que están desapareciendo gente y reemplazándolas. Y ahorita ya está en una parte donde se empieza a revelar todo lo que hay detrás de. Y es como que, digamos que ya pasó la mitad de la serie que es todo el misterio y todo el ciclo y cómo funciona el juego. Y ahorita ya está en la parte donde ya se complica más la trama y se empiezan a revelar cosas. Y las relaciones que había entre los mismos cisleños y todo. Es un desmadre de deidades y demás, ¿no? Está muy padre, güey. Como se ha ido, se ha estado desarrollando todo, güey. Y todas las revelaciones también, güey. Me recuerda un chorro, güey. Un chorro a Higurashi, güey. Nada más que sin ser con, sin tener así como que... En Higurashi era tener un cotorreo de acá como que de las morrillas que se volvían locas y empezaban, hacían una masacre. Aquí solo está muy claro que es una sola persona la que está detrás de todo. Y van manejando todas las líneas de tiempo. El show es que el protagonista lo que hace es regresa como que en el tiempo. Y hace un nuevo loop y trata de resolver las cosas. Toma otro camino y toma otras decisiones. Y va resolviendo, pues. Pero el show es que el antagonista también tiene ese mismo poder. Entonces es como una persecución, pero en bucles del tiempo, güey. Está muy curada el certillo, güey. Ahorita me puse al día, güey. Y te digo, ya empiezan las revelaciones, güey. Es donde ya se empieza a resolver un poquillo más el misterio. Después de como 13, 14 episodios. Pero es normal, ¿no? Una serie de veintitantos que llega a la mitad y luego ya empiezan a ver todas las revelaciones. ¿Cómo se llama? Summertime Render. Ok. Se llama. Y curiosamente está de esas que, por alguna extraña razón, le metieron algo de dinero a los de Disney, güey. Entonces está como que está en Disney Jail, como quien dice. Como que está en ciertas regiones, pues. Pero, por ejemplo, acá no está esa. Aquí en México no está. No me he fijado en qué regiones está. Pero sé que tiene Disney metido dinero en esa serie. Y por eso está como que atorada. Por eso no está en Crunchyroll ni está en otro servicio de streaming, pues. Es algo que es de Disney nomás. Está en la cárcel de Disney. Es cierto. La otra. Vi otra. También la vi así como que maratoneada. Se llama Call of the Night. Es del mismo. Del mismo que hizo las de Dagashikashi. Dagashikashi es un anime de una tienda de dulces en un pueblecillo. Y un día llega una morra ricachona al pueblo. Y trata de reclutar al morrillo que vende en la tienda de dulces. En realidad el negocio es del papá, pero le encargabas el morrillo. Y como que sabe mucho del cotorreo. Y la morra se la pasa tratando de reclutarlo. Esa es la de Dagashikashi. Es una serie muy de morrillos que están madurando. Que son como un slice of life, pero con un coming of age. Esta otra serie es del mismo autor. Y tiene más o menos ese mismo cotorreo. La diferencia está en que la protagonista es vampiro. Y el morrillo es uno que está descarrilado prácticamente. Que ya no va a la escuela porque se agüitó, le da ansiedad y un chorro de cosas. Y está pasando por cosas gachas de adolescente. Entonces le da insomnio y simplemente se va y camina por la calle. Y eso es lo que hace. Y en eso se topa la morrilla. Y la morrilla ya le empieza a presentar. Pues es vampiro y todo, ¿no? Pero lo empieza a cotorrear y le empieza a presentar como que todas las cosas que hay en la noche, ¿no? O sea, los pinches adultos borrachos y todo eso. O sea, le enseña prácticamente a cada lugar es bien chilos que hay en la ciudad. Y prácticamente a disfrutar de lo que viene siendo la noche, güey. Pero no con un cotorreo degenerado como normalmente uno pensaría de un anime, ¿no? Sí, es muy, es muy, es como muy inocente, pues. Y en cuanto empieza a ver cosas de amor y eso, la morrilla le da un chorro de pena. O sea, no tiene ningún pedo, güey, de chupar a la sangre al vato. Pero ya cuando empieza a hablar de cosas de amor y eso, como que se apena y la chingada, ¿no? Y se hace para atrás. Y, este, durante todo eso, durante el desarrollo, pues, de la historia, pues, ya la morrilla le regla, ¿no? Pues que el morrillo se quiere ser vampiro, prácticamente. Porque no le gusta la pinche vida normal que lleva. Y quiere ser, güey, quiere ser, pues, la clásica, ¿no? Quiere ser diferente y no pasar por los mismos sufrimientos del día al día, ¿no? Y, pues, la morrilla le dice, no, pues, que para que te vuelves vampiro, la regla es, pues, que prácticamente tienes que enamorar de mí. Esa es la única forma en la que se pueden volver vampiros en ese universo, pues. Y está bien curada, como le explica, y dice, imagínate que se volvieran vampiros a todos los que mordieran, a toda la raza que, pues, que mordiera. Es como que sería un pinche problema bien cabrón, ¿no? Porque comen todos los días, pues, prácticamente. Entonces, todo estaría repleto de vampiros. De esta regla medio rara con la que hacen a los vampiros, ¿no? Pero ese es más que nada, pues, como se... Es un pretexto, pues, para desarrollar como que la relación de ellos, güey. Más aparte del hecho de que te presenta todos estos... Pues, los problemillas que trae el murrillo que va cargando. Y más o menos, este... Que son problemas de madurez, prácticamente. Y durante... Cuando va pasando la serie, pues, se va aprendiendo todas esas cosas. O cómo resolverlo. O cómo salir adelante con esos sentimientos. Y va resolviendo otras relaciones que tenía. Unas bronquillas que tenía con otros amigos, o compañeros, o vecinos. Y, pues, los va desarrollando durante la historia. Está chila, güey. Muy buena serie, güey. De... 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 Coming of Age, como les dicen. Muy bien. Muy bien. Call of the Night se llama. ¿Y esa dónde está, güey? Está... Ah, sí. Está... No, no está en Tronchi, revise. Ok. Ahorita te confirmo. Dame un segundo. Metodos alternativos. Y tú, May, ¿qué vistes? Yo... Miren, les voy a contar algo bien difícil de creer, ¿eh? Mucho ojo. Pueden creer... O sea, escúchenme. Escúchenme bien. Pueden creer... Y el McGregor, ¿nunca había visto ninguna película de Minion o de mi villano favorito? Nunca. Entonces, lo comencé... No, es increíble. Es increíble. Es que había perdido tremendo cine. No, no había visto nada. Y dije, vamos a verla. Y comenzamos por mi villano favorito 1 para que se empape de la cultura de los Minions. El lego anda de Minions ahorita. Anda de Minions, eso me puse el cosplay. Sí, de hecho. Entonces, ya lo vimos, ganó el cine. Y de ahí nos saltamos a la de Minions 1. Porque realmente no ocupa ver mi villano favorito 2 para ver Minions 1. Pero no vio El Macho. Ah, espérate. Vimos de ahí Minions 1. Y fue de que, joder, me dijo, joder, me atrapó. Esto es cine. Hay que verlas todas, amiga. Esto es cine. Y ayer justo vimos la de El Macho. Y esa, güey. ¿Tres películas de Minions? ¿En eso gastaron su fin de semana? No, no, no. ¿Tres películas de Minions? No, la de El Villano favorito y Minions fue la antepasada. Y ayer domingo concluimos con la de El Macho. Ah, ok. Y pues falta que veamos la 3 de El Villano favorito. Y la nueva de Minions que salió en el cine. ¿Qué quiere el cine a verlo? Bueno, yo pienso que esa la van a poner en HBO. Luego, luego ya ven como la de Morbius o Space Jam. Que a los meses ya está en HBO. Yo pienso que va a pasar lo mismo. Así que me voy a esperar. Voy a campear para no gastar. Y espero que sí la pongan en HBO. Pero bueno, vi esas. Porque el Madrigo no ha visto ni... Bueno, pero ya estoy corrigiendo ese error poco a poco. Y pues le estaba contando en Discord que comencé a ver de Big Bang Theory que nunca había visto yo. Es completamente nuevo para mí. Sé que... O sea, estoy consciente de que existía y que fue bien famoso cuando lo transmitían. Pero nunca lo había visto porque yo siempre fui alguien sin cable por mucho tiempo. Y pues lo estoy viendo. Y pues está bien para... O sea, con mucho respeto a los que sí son fan y se ríen y así. Pero pues no sé. No me da risa. O sea, pero está bien para tenerla de fondo mientras me cambio. Y la estoy escuchando. Me caen bien los protagonistas. Pues está bien. No sé. Es que no sé por qué no me da risa. No sé. No sé por qué no me... Quizás a mí me gustan las cosas como más tontas. No. Es que no da risa, me. No eres la única. Yo con todo respeto y ustedes... En el chat se armó cuando la May dijo... Se armó un debate y sin querer queriendo, ¿eh? Sin querer queriendo. Sí. Y la verdad no estaba muy de acuerdo en que pusieron que el Big Bang Theory dio brecha a muchas cosas con lo de la cultura geek. La verdad no creo que... O sea, sí fue famosa, sí. Yo creo que sí, me dio... De hecho, la primera temporada dos lateando teníamos un chiste recorrente de que era... ¿Por qué es famoso? Gracias a mí, Mateo. Pero no pienso que haya sido el factor más grande para que la cultura geek sea lo que ahorita es. No creo que sea la principal. No creo que sea el factor principal. Ni el más grande. Yo creo que sí fue importante. Yo creo que sí fue importante. Pues, yo lo pondré por un cachitín. Estaban saliendo las películas de Marvel, la primera fase, segunda fase, y estaba... No sé si se meten mucho con el anime en Big Bang Theory después, pero creo que no. Nada más es como que cómics y videojuegos. Bueno, lo hacen son cosas muy por encima. Pero, por ejemplo, en que el anime ahora sea así súper mainstream, eso sí pues no tiene nada que ver, ¿no? Porque fue... Bueno, es que pusieron... Fue más que los superhéroes y todo eso, que ahora ya es súper normal. Bueno, sí, nomás te vas por superhéroes, pues no sé, a lo mejor sí, pero en ánimo porque pusieron cosas del Jiu Jitsu y yo, ay no, tampoco, o sea, del anime no sé. Sí, del anime no sé. Para mí ya está lo de superhéroes, se me hace súper normie, güey, todo ese, güey, ya no sé. De FIFA. Sí, lo de superhéroes ya sé. Son los fifas, güey, son los fifas de la cultura pop, güey. Sí, los fifas. Y pues sí, es todo lo que he estado viendo. Y pues realmente me he estado agarrando varias series de fondo para no estarme enfadando. Me he puesto a ver dos perros tontos que están en HBO. Qué chila, eso está muy chila. Sí, sí, está muy suave para tenerla de fondo, están muy cute. De hecho, el perro salchicha, yo digo que es el melón todo chiquito, todo enfadoso, todo salchicha. Sí se avientan unos chistorines acá de... ¿De doble sentido? Ajá, güey, o a veces muy directos, güey, acá de que está un güey vestido de tarzana y le quitan la tanguilla acá y tiene una piña puesta tapándole y luego como que le agarra y le quita la piña y luego se corta la escena o cosas así, está medio... No, sí, y luego aparte también a veces hablan de cosas muy adelantadas a su época. Ah, también se ponen de repente bien filosóficos acá. Sí, muy filosóficos. Está muy chido. Bueno, rápidamente para no enfadarlos, vi uno en específico de que fueron a una granja con el güey este que acá a rato grita, pero está mal, está mal, no sé si se acuerdan. Sí. Y ellos le dicen, ¿y pues qué se hace aquí? Y el vato, se hace comida, o sea, siembrar y así, ¿no? Y el perro de, pues quiero hacer conflates. Y el vato Simón sí se puede y ya le explica todo y los perros agarran un elote y lo entierran y le echan unas gotitas de agua y el vato dice, no, no, está mal, así no se hace y el vato dice que destruye todo el campo, seca todo un río para regar todo y pues así bien, y ahí en un helicóptero está aventando fertilizante y no, y ahora tenemos que esperar como no sé cuántos meses para que ahora sí brote maíz y el gobierno me pague acá, ¿qué? Y la última vez que el elote que sembraron con un par de gotitas de agua a los perros empieza a brotar maíz acá y de ahí empiezan a agarrar ellos y empiezan a comer su cerealito y es como que, miren, ¿qué es esta crítica a la cultura agrícola acaso? De todo lo que gastan, de que no ocupan realmente hacer todo eso para sembrar. O sea, bueno, y sí, he estado viendo eso, te una vez pongo de fondo a Billy Bandy que tenés tenés, es que yo estoy ahorita muy picada en HBO, me gusta HBO, me gusta su formato, soy fan, pues. Yo también, las caricaturas que están ahí están muy perras, güey, está bien completo HBO en eso, güey. Son viejas, güey, son viejillas, güey, pero son goldies, son goldies, güey. Pero sí les recomiendo, dos perros tontos de fondo. Y ya es todo lo que, así he estado mi viaje de estar viendo cosas en la mañana. Fin. A ver, ¿qué tanto le pega HBO, güey, todo el cotorreo de Warner? Porque dicen que van a abrir uno, ¿verdad? Pues sí, traen un pedote entre Warner y Discovery, así es, que se unieron hace que un año y ahora apenas están tomando los pasos de qué es lo que va a pasar y al parecer, pues ya se habló, ¿no? Que el próximo año en Latinoamérica estará la división, al parecer, separarán los originales de HBO con el otro contenido nuevo de que estaba en Max y las cosas de Discovery y al parecer van a ser dos servicios diferentes o uno con pago doble o no sé qué chingón vamos a hacer, pero sí, está raro. Bueno, en general, como lo que hace Amazon y que tiene, hace el Prime, pero aparte tiene el paquete de... Aparte, pues sí. Sí, está raro, no sé, no sé, no sé por qué no decidieron como que nada más hacer como hoops en el mismo HBO Max, como lo que hace Disney Plus, güey, que tiene arriba como que hoops de a Marvel, ah, sí, hoops de clásicos de Disney, hoops de tal cosa, como que entraras a HBO Max y que te ahí seleccionaras. Quiero ver puras cosas de HBO o quiero ver puras cosas de Discovery o quiero ver puras cosas de originales, etc., ¿no? Pero no sé qué chingados quieren hacer, ¿no? Y ahorita, así como está esta chida el HBO, güey, es el pedo, güey. Sí, a mí también me gusta mucho la aplicación. Sí, está muy padre. Y el contenido está muy chido, pero... Le hace falta más ánimo. Pero si había escuchado que decían algo de que iban a quitar la Bacartus Network y cosas así, ¿no? No, ya, por favor, no. Es que ese es el pedo. Son dueños del material, entonces va a ser saber a dónde se va a ir, güey, si se va a quedar en la plataforma de HBO o en la nueva que hagan donde va a estar lo de Discovery. Ese es el pedo, pues, no, no, está raro, güey. No sé por qué no siguen con HBO Max, pero bueno. Bueno, les voy a contar ahora yo. Dinero, dinero. Me gusta el dinero. Les voy a contar que... Que le cambien el nombre nomás, güey, ya está bien, es que ya está bien, güey. Porque ya hueve, güey. HBO, no, Discovery, Max, quién sabe, ¿no? Ah, siento que va a ser HBO nada más. Y una aplicación donde va a estar todo el contenido de HBO, que siempre ha sido HBO como que lo chingón de la televisión siempre está en HBO. Y la otra va a ser Discovery Max, se podría ir a marchar. Y que esté todos los originales con lo de Discovery y toda la telebasura. Y puede ser Cartoon Network ahí, etc. Muy bien. Muy bien. Les voy a comentar yo que va a salir a anunciar la segunda temporada de Bojino para el rinconcito del anime. Estoy feliz. Unos especiales. Pero lo que les quiero recomendar hoy es algo que no sé si ya han escuchado. Hay una serie de Star Plus que se llama Marvel's Modok. Si no saben quién es Modok, es un villano de Marvel que es como una cabeza con unos bracitos. Es la serie chistosa de Marvel. Es una serie de chistosa de adultos de Marvel. Es como la Harley Quinn. Es el güey de la voz esta. ¿Cómo se llama el que hace la voz, güey? Sí, sí, sí. Sé cuál dice el chamba. Es la contraparte del cotorero que traen con Harley Quinn, los de DC, güey. Es como comedia para adultos, ¿no? Esta serie pues cuenta con 10, 11 capítulos de 30 minutos, 25 minutos y pues cuenta la historia. Bueno, el primero que da está creada en stop motion como pollo robó. Está muy chilo los diseños de los personajes y no digo chilos de que como están hechos, sino que chistosos, ¿sabes? Como que agrada, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, te cuenta la historia de que Mordok pues tiene su propio... Pues es un villano, al final es un genio, digámoslo así, si lo conocen. Y pues trae tirria con los Avengers, ¿no? Pues es el villano. Y vemos cómo va y pelea con los Avengers y con Jill y todo eso. Pero, en secreto, este vato es fan de los Avengers, pues. Entonces, al principio del capítulo literal que está peleando contra el Iron Man y el Iron Man lo patea y lo vence y él se queda con la bota. Entonces, se queda con la bota como su premio y dice, sí, agarré la bota de Iron Man, ¿no? Pero todos están como que, oye, pero te vencieron. Sí, pero me quedé con su bota. Ahora, ¿qué se va a poner? Los chistes están muy chilos, se me hace muy chistoso, pero el plot twist de aquí es que vemos a Mordok porque, te digo, tiene una compañía que él maneja, pero la compañía está para la mierda en economía y todo eso. Y tiene un tipo de personajes que son como minions, que son los trabajadores de ahí y que tienen nombres así normales como Juan, Pedro y todo así. Y usan como un traje amarillo. Pero, pues, los mata cuando se enoja. Básicamente los mata. Ah, el que sigue. Y entra un personaje nuevo, ¿no? Y lo otro es que en el capítulo preguntan, oye, ¿y a dónde se va Mordok en la noche? Es que Mordok tiene familia. Entonces, ves la parte de que Mordok tiene sus hijos, tiene una esposa, tiene dos hijos. La hija mayor es igual que él, que es como la cabeza. El hijo menor es igual que la mamá, que es como latina la mamá. Y es súper mal esposo, es súper mal trabajador, súper mal villano. La verdad, está muy chila, ¿eh? Y al principio pensé, ah, van a ser como capítulos como aislados, como el monstruo de la semana. Pero no, tiene una historia de background, porque terminando el primer capítulo, se cruza... Bueno, el primer capítulo básicamente trata de que te cuentan que Mordok tiene familia y todo, y es un mal padre. Y literalmente le dice a los hijos, hoy voy a dormir muy feliz. Dice, ah, va a tener relaciones con la mamá. Y dice, para poner los audífonos o algo así. Dice, no, voy a dormir con la bota de Iron Man. Y cosas así, ¿no? Y luego es como judío, el hijo, y hay muchas cosas que meten. Y tienen a un tipo como ultrón, pero que es la cafetera, pero es gay a la cafetera, ¿no? Pero es la cabeza de la cafetera, pero cuando se descompone, empieza a hablar como que, ay, empieza a opinar. Es como la mascota de la familia, ¿no? Y el otro pedo es en el trabajo. La empresa donde trabaja, trabaja con un personaje que se llama Mónica, pues que Mónica lo odia, pero pues al principio no sabes por qué. Y hace todo, pues es súper inteligente también, y hace su... Cada quien tiene su business y todo. Y en el primer capítulo, el de contabilidad le dice, oye, la empresa está en quiebra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a perder todo, todo lo que tenemos, tecnología y todo. Y llega a una compañía que se llama Grumble, que es un vato hipster, que trae todo, ideas bien así. Y llega y se la quiere comprar la empresa, porque desde chiquito, este vato, el presidente de esa empresa, es fan de Mónica. Y así, ¿no? Entonces, Mónica no quiere, al final como que lo convencen y lo compran. Y cuando llega el otro día al trabajo, pues ya no, los trabajadores ya tienen un sindicato, ya hay una zona de juego, ya no hay croncheo, ya no hay muerte. Ahí le inyectan algo para que no pueda matar. Cambia todo, entonces ahí empieza la historia donde Mónica quiere recuperar el poder de la empresa, porque ya no puede hacer nada, ¿no? Simplemente es una cara ahí y ya. Es una botarga. Y al final de eso, pues es como que es bien machista, no le importa nada más que él. La esposa le pide el divorcio. Es el primer capítulo. Y ahí vas, de modo que tratan de conseguir al esposo otra vez y conseguir la empresa. Y meten otro plot twist ahí donde hay un villano, realmente hay un villano en la historia. Está muy chido, te digo. Y luego pues salen cameos de otros personajes, hay un capítulo donde se topa a unos villanos que son de low tier que nadie conoce y se hace amigo de ellos porque no lo dejan entrar directo al bar de los villanos chilos, donde están por los... Ahí sale creo que es el Morbius el que sale y que está ahí lo hace menos y dice no, tú no logras nada en la vida. Y se va al bar de los pequeñines, digamos así, donde hay villanos que son reales en Marvel, pero realmente salieron una vez como el armadillo. Pero te das cuenta y todos los villanos tienen pedos con su familia y está muy chido, la verdad. Es un cotorreo muy como tío, como la serie Harley Quinn suena muy muy de ese estilo, güey. Está chilo y los chistes tan curas, hacen cameos a muchas cosas. Hay un capítulo que estábamos viendo hace rato que se hacen como pixeles y empiezan a pelear como la Marvel. Ahí mandé la foto en Discord, mandé la foto en Discord. Sí, hay muchas cosas así pues, entonces se las recomiendo y si les gusta los chistes tan chilos. Hay cosas muy así pues, el modo que se topa el Iron Man y el Iron Man ya sabe de que lo quiere consolar porque dice, te ves de la chingada. ¿Qué pasó? Pues perdí a mi esposa y está chilo. Y está en Disney Plus, dijiste? Está en Disney Plus. Star Plus, Star Plus. Es para mayores de edad, así es. Y es todo, o sea, hay otras cosas, pero la Evo básicamente todo. Pues fin. ¿Algo bien? Ahí está, Evo. Perfecto. Entonces eso es lo que vimos entonces, salió, chan, salió. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons, comenzando por Carlos Sosa y también a Edgar López, Rafa Lau, Omar Aceves, Enrique Sánchez, Ricardo Rojas, Quiela Valenzuela, Estible, Salazar, David Nevares, Fernando Campos, El Six Tap, Sillo, Cadángel, Montesmarco, Chao Cheo, Quezada, Rami, Rubalcaba, Chuyas, Ebedo, Alejandro, Gutiérrez, Gilberto Vázquez, El Guapo, Bronto Doble, Río Horrible, Juan Villanueva y Aram Graciano. Bueno, recuerda que puedes apoyar al proyecto en Patreon.com diagonal, updateando o dándole like al video y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, donde no sé cómo chingados va a aparecer este episodio, porque sigo sin internet, chan. Y de acuerdo a la información del proveedor, va a regresar como a la una de la mañana, entonces no tengo ni idea de cómo va a funcionar eso, pero si llega este episodio tarde a YouTube, pues una disculpa, ¿no? No hay internet. Dispensa. Al menos subo episodio. Y el ego va a tener vacaciones de una par de horas. No, pues, pues puedo, puedo subirlo y tú lo editas todo ahí. Sí, pero tengo que subir el audio, tendría que subirlo, tengo que extraer el audio, subir el audio aparte, miniaturas, ya vemos cómo lo solucionamos, chan. Entonces, nos están, nos están exponiendo, nos están exponiendo. Están viendo cómo se hacen las salchichas, entonces, espero que lo disfruten, lo hicimos con mucho amor, nos conectamos aquí de, de las, de última, de última minuta, güey, para que funcione, pero muchas gracias a todos, a todos los que nos acompañaron desde la plataforma, que nos escuchen, o si están en vivo con nosotros, como, el guapo, el, no le digas, no le digas, no le digas. ¿Qué? Ah, no. ¿Sahara Place? No. Lira. Lira guapo, Lira guapo siempre se queda saltar. Rafa Lau, que está. Sí, ajá, sí, sí, sí. Robert, Robert. ¿El quién? Ah, Robert Roy, Robert Roy. Reborn, 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 Reborn. ¿El quién? Reborn. Reborn. ¿Quién? Reborn. Reborn Demon, claro que sí. Claro que sí. ¿Anda por aquí en Chuy, tan tarde? Yo estaba entiendo el Ramón, y dije, ¿qué Ramón, güey? No. Hay un Ramón en la comunidad, probablemente hay algún Ramón que nos escuche allá afuera, saludos a Ramón también. Este fue el episodio número 174, donde atiendo, yo fui Leo Rodríguez. Héctor Cercer. Marco Cham. Y yo la Mei Mei Mei. Y recuerden que mientras no dejen de aplaudir, no se va el internet. No se va el internet. Esto es cierto, eh. Muy buena, eh. Bravo. Se faltó mencionar a Salma Hayek, también está. Ahí está Salma Hayek. O sea, no tengo internet. Y Salma Hayek está. Sí, pasó de todo. Maldito día. No, o sea, el Juan Guarnizo nos hizo rey, o sea, pasó de todo. Oye, pero no sé si hubo followers, tienes que checar ahí, porque hubo gente que no había visto y comentaron, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los nuevos que hayan llegado, una disculpa, porque no hay absolutamente servicio. Es que, sí, sí, es que el Eva es del, eh, se, nomás se sube el ego, pues lo podemos ver aquí. Muy bien. Y el champ tiene acceso, pero no sé exactamente qué tanto acceso. No, yo no me puedo transmitir, dale. Bye. Adiós, amigos.